Y bueno, vamos a tener que arrancar nomás este programa que nos estamos dando cuenta al aire ahora que generamos nuestro propio contenido, ¿no? Y a raíz de eso, la segunda etapa es generar agenda propia con ciertos temas de actualidad que nos tocan de lleno, sobre todo a uno de los integrantes de aquí, donde el resto del equipo va a saber contenerlo. Bien, lindo. Y bueno, la coyuntura nos marca el tiempo del programa. Teníamos un montón de cosas para discutir, cómo están los conflictos en Europa, la agenda 2030, el RIGI, que algo ya se tocó en el programa anterior. Copa América, Eurocopa. Ponele, ponele. Economía chiquito. Sí, más... Va banal. Claro. Va banal, entiendo, entiendo. Economía circular en Afganistán. Sí. Por ejemplo, por ejemplo. Irlenes de evacuación por ovijas. El verdadero problema del río Nilo. Claro. Que se habla poco. La nueva tendencia en el cine, testimonial iraní, que le íbamos a dedicar casi dos horas a ese tema. Pero tenemos que dejar todo eso de lado porque nos vemos en la coyuntura involucrado directamente uno de nuestros integrantes de aquí, donde, desgraciadamente, le han echado un gallo en el medio de la frente ante una propuesta de una posible salida con una señorita. Exactamente. Que vos lo tomaste como que te rechazaron. Es que fue un rechazo. Fue para mí de las peores formas de rechazo. Yo prefiero... Ya lo vamos a ver. Igual quiero aclarar algo. Si cada cosa de mi vida privada que voy a subir en mis redes, que en mis redes me sigue gente, pero no tanta, se va a exponer en este programa que lo ve tanta gente, yo voy a tener que empezar a cuidarme de qué subo. Sí. Porque se expone acá y mucha gente que me conoce a mí ve este programa y ni en pedo que mi redes. Creo, por suerte la producción te cuida, ¿eh? Exactamente. Está bien que ese audio está bien. Muy bueno, ese audio está bien. Sí, fui rechazado. Gracias, José. Esto es como una especie de familia. Claro. Y me gusta que les importe y que me quieran cuidar. Qué lindo. Todo sucedió ayer y ya está. Nada. Sucedió. Sí. Yo di una propuesta que para mí era espectacular y fui rechazado. Y que se puede como no dejarlo en ese marco, solamente darle un poco más de lupa. Sí. Bueno, más de lupa están las imágenes, no sé, imagino que están. Nada más claro que el mensaje, ¿no? Ah, ahí está el testimonio. Ahí está el testimonio. Si querés leerlo, José, mi propuesta. Bueno, asumo que el Violeta sos vos. Sí, el que escribe muchísimo. Bien. Bueno, sonó fuertísimo eso. Sí, sí, que el Violeta... Del uno. No, no, por favor, José. Por favor, corregí eso. El de azul, decí, por favor. El Lila, el Lila. Yo no veo Lila, boludo. Pará, pero... Porque asumo que el Violeta sos vos y vos me van a pegar... No, digo, el color, boludo. El Violeta le estoy... No, porque ya lo único que me falta es que le empiece a errar a los colores y me voy a hacer la siesta, boludo. No, no, tranquilo, tranquilo. Violeta o Lila, como lo quieran... Sí, Violeta. El Violeta o Lila es lo que escribe Grego. Y qué es lo siguiente, ¿no? En dos párrafos. De uno al mil. ¿Qué chance hay de que vayamos a ver Intensamente Juntos? Calculo debe ser la Intensamente Juntos 2, la película que salió. No puse dos, tal cual. Encapuchados y merendemos algo. Sí, sí. ¿Por qué? Ahora aclaro eso, pero sigamos. Sigo. Aclaro todo. Podáme lo que si sigo o no. Sí, tranquilo, José. Si no te raíz muchísimo en la salida, me bloqueás para siempre. Le responden en negro, ahí fondo, siempre refirándonos al fondo. Ja, 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 ja. Voy a tratar de leerlo porque esto debe tener, no debe ser un ja, ja, al azar. Es un ja, 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 te quiero mucho. Y vuelve a responder Grego, Dios es el no más feo que recibí en mi vida. Voy de nuevo porque está carente de... No, sí, no tiene la puntuación. Es que ya estaba desolado, no tenía fuerza para... Déjame que le ponga intención. Dale, gracias. Dios es el no más feo que recibí en mi vida. Falta puntuación. ¿Hay más? No, esa está ahí. Yo lo subí a Twitter y creo que fui ocurrente y puse una nueva emoción, el rechazo, por la película. Sí. ¿Y te contestó después de eso? Sí, no, no. Una nueva emoción. No, no sé, no me la marcas. ¿Liste? ¿Te contestó más después de eso? ¿Qué te pasa por acá? Fue un gol de... No, no, no apareció nunca más. Pásame el celular. Pásame el celular. No voy a mostrar nada, pásame el celular. Hacé lo que quieras. Desbloquealo. No, 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 no. Digo, el único rebote que recibiste fue el ja, 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 te quiero mucho. Sí. No hubo otra cosa después de eso. ¿Por qué digo que... Primero aclarar algo porque esto se hizo demasiado viral en redes sociales. No esperaba realmente, pensé que alguno que otro boludo se iba a divertir conmigo. Esta verga se hizo viral. Gracias. Esta mierda del orto. Mirá. Yo lo subí a la una de la mañana y me fui a dormir encima, tipo, dije, bueno, el día siguiente y un quilombo bárbaro, el canciller levantando notas de... ¿Qué? Sos un cochino bárbaro, boludo. ¿Qué? Mirá lo que es esto, José. No diga nada, eh. Estas son las últimas búsquedas de Grego. Para que saco los láser, boludo. Sos un cochino, amigo. Sí, mientras tanto me saco... Hay una pida con la camiseta del pirata y otro acá con una campera de Brasil que no sé si es... ¿Es brasilero? Sin leer ningún mensaje. Ah, está... Mirá. No, no, no. Está Talleres y hay un muchacho con el buzo de Acru, imagino, porque hoy viene Acru a visitarnos. Hoy viene Acru. Tiene el merch oficial de Acru. Ah, después, mierdero. Escuchen, hijueputas, ¿qué hablan ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Eh? ¿Son todas escordijos? No, 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 pero... No, boludo. Haceme una captura de pantalla después por las dudas, pa. No, yo digo para después ampliarlo y poderlo leer mejor. Son todas... ¿Por qué era tan full sucio el grego? ¿Cómo voy a decir? Son todas... Amigo, pará, tengo que... Hoy metí lo de violeta y de escortero. ¿Por qué? Ay, boludo, permitíme leer los próximos dos mensajes que mandaste. Tirá la data. No, no, sí, sí. ¿Viste que había más? Sí, después, obviamente, por el que se armó, me mandó. Lo único que le molestó, ¿viste? Fue lo único que le molestó. Sí, sí. Está increíble, increíble. Una persona que piensa en ella y nada más. Ya lo digo resentido y enojado esto. Es muy gracioso lo que le pusiste después. No. No. Amplíen, boludo. No te quema ni en pedo, ¿no? Leí, 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 ya está. Al otro día, después de mandarle ese mensaje y tuitear eso y que se haga medio viral, Grego le manda a las tres de la tarde. ¿Viste cómo se viralizó la charla? Ja, ja, ja. Está bueno. Claramente no puse tu nombre ni nada. Ah, sí, porque obviamente no. Lo único que fue, porque yo en un tuit dije que tenía una edad y me dijo, lo único que me contó fue, yo soy más chica. Como lo único que le importaba era, ¿entendés? Tipo, se armó todo y nada. Y ahí me dije, basta. Mucho más chica, mucho más chica. No, no, dos años menos de lo que dije. Ah, bueno, bueno. Tenía 26. Era lo mismo, pero eso fue lo único que volvió, ¿se entiende a lo que voy? Ella es conocida. Le chupó un huevo, todo lo demás le chupó un huevo. Ella, ¿qué nivel de conocida es? No, no, normal. Sí, tenés que decir. Ah, bueno, eso quería aclarar, porque me hatearon mucho encapuchado. ¿Quién te pensás que soy? Yo voy al cine con mi... O sea, yo voy al cine, no me pongo una capucha para nada, ¿sabes cuando hace frío? Pero ¿por qué le ponés? Lo de la capucha fue por ella, no por mí. Quiero aclarar eso. Pero, una pregunta. Para que no me digan, no, si vamos al cine nos van a... Y me divertía el plan de ir afuera. Es Marcela Tauro. Te pedí, por favor, que no digas nada y es siempre lo mismo con vos, boludo. Está bien, pero, digo, yo tampoco, yo te entiendo que no se puede decir. Digo, pero es conocida a nivel televisivo, a nivel de las redes, en ámbro. A nivel redes sociales. A nivel redes sociales, conocida. Ajá. ¿Cómo que estamos en un enigmático del ámbro? Influencer. Influencer. ¿Vive de subir videos a las redes? Y me imagino que sí, no sé bien. ¿Cómo que me imagino que sí? No es claro, no es clara la procedencia de su estatus. No, no, pará, pará. No, sí, 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 vi de eso, de su contenido en redes sociales. Ok. Y es una chica que a vos siempre te gustó o aprovechaste ahora por, sí, por la exposición que tiene acá, vos yo sé que con Olga estás ganando. ¿Qué? Y sí, entonces capaz aprovechaste el presente. Y te digo más, ayer... Está ganando. En boca de alguien muy cercano a Grego. ¿De quién? Me dice, salimos el fin de semana a África. Sí. No, por favor, basta. Sí. Y Grego no para de chapear con que está en este programa. Boludo. Tiene una remera que dice, yo voy a Olga. No, no, la remera igual, lo que dice, laburo con Caro Pardíaco, dice la remera. No, 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 pero sé que está chapeando con eso, boludo. Ya se comenta. Pero para, para, pon en contexto a la gente, vos. Sí. Se comenta mucho. El otro día en la Breach. Qué verga, este enigmático. Entró en calor, entró en calor. Hace un mes, en la Breach, sacó un teléfono, lo acompañé, me pidió y lo acompañé. Y en la entrada, si me invitas, te llamas y registro eso. No estoy mintiendo. Bueno, le está dando la entrada, la mejor, la piba. Dice, no, boludo, ¿estás viendo el programa? Sí, sí, lo estoy viendo. Y se reía con nosotros, como que, se hace el copado, ¿te acordás? Y yo, bueno, boludo, ya, tomé la entrada. Y empezó a mostrarle carrete. Tira mucho eso. Empezó, tuca. Sí, está bueno, está bueno. No, la nona realmente es como... Y empezó a tirar charla de la nona. Ahora hacemos un movistar, dijo. No frontes con la nona, boludo. No, pero jamás hice eso en mi vida. No me quemes. Porque no, 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 no. Es laburo, papi. Es el tipo que más inventa cosas del mundo. No, no, porque en esa estamos todos con él. El otro día, 3 de la mañana, me mandaste un mensaje. Amigo, ¿cómo andás? Che, escuchame. Después me mandó un saludo a Ampi. Digo, ¿quién es Ampi, creo? Al otro día te contesté yo. Y me dije, este uno es la prima de un sobrino o una piba que me estoy chamullando. Y le dije que soy íntimo amigo tuyo. Bueno. Bueno, eso sí fue verdad, pero era un mensajito que estaba tuyo. Boludo, le harías bien al sobrino. Me encantaban tus videos, eso, que él... Los que haces en Instagram. Sí, pero estás invitando muchos planes últimamente. Vamos a... No te pasó, por ejemplo, de estar en un elenco nuevo y que es una persona que te empieza como a generar invitaciones, pero al ser tan reiterada y tan específica, pierden como el... No es tan genuino esto. Y es lo que me está pasando con vos. ¿Qué hijo de puta? Porque me está invitando siempre, Fran, o sea, siempre decís que hagamos juntada a los cuatro. No se puede. Decís, por favor, necesito que estén ustedes. Pero bueno, boludo, ya sé, estás compartiendo, pero vos ya tenés amigo a tu lado. Y el otro día, cuando fuimos a comer a Tasta, Tasta es un lugar de pastas. Es estupendo. Es estupendo. ¿A dónde quedaba eso? Tasta está en Avenida Gatota. Gatota el 39, creo que era. No, 1039, ¿no es? Gatota 1039, un lugar de pastas. Y me dice, pastas. Me pone un signo de pregunta, pasta, el sábado de la mañana. Le digo, vamos. Fuimos, hijo de puta. Y llegamos al lugar y el tipo dijo, los chicos. Le dijo a él, los chicos. Porque estaba solamente yo con él. Te digo, amigo, después hablamos de eso. Yo te lo digo después. Le dijiste eso. El tipo se fue disgustado. Porque yo le había, vos estás hablando que yo le había prometido al dueño de Tasta que yo llevaba todo, que yo. Vos te imaginando que yo estoy agarrando una guita por llevar a todo el elenco de la Nona a lugares. Estás fronteando con esto. Vos estás fronteando con esto y prometes. Te caemos con lo de la Nona. Te jode hacernos un lugar en Tasta y después consultas con nosotros. Eso es lo peor. No nos ponés al tanto. Nosotros vamos en bolas ahí. Y nos hace sentir para el orto. Como si fuésemos moneda. Una vil mercancía. Mirá, ¿no? Como son las vueltas de la vida. Entonces, estás fronteando. Y estás fronteando con personas que vos antes no le escribías. La pregunta es, ¿estás fronteando por la Nona? ¿Ya le habías escrito a otra persona? ¿O es nuevo? Volviste bien. Me gustó. Pensé que te hubiese ido lejos. Contaste, gatota, y volviste. No, no. ¿Estás fundamentando el planteo? Quizás me animé a hablarle porque hoy soy parte del elenco de la Nona. Bien. Ahí va. La única pregunta, antes que vayamos a esto que nos propone la producción. ¿Por qué intensamente? Me quedó eso. Bueno, eso fue algo que también se hizo. Como hubo toda una polémica. Como me ponía mucho, tenés 40 años, flaco, no vaya a ver intensamente. Grande y pelotudo. Leí bastante. Hubo mucha gente que se identificó, se entendió, le ha sucedido el rechazo. Y otra que piensa que el error fue la propuesta del plan. Para mí es una película que no tiene edad. De hecho, tiene una profundidad psicoanalítica muy fuerte. Sí. Y tiene como muchas películas, creo que de Disney, no sé quién es. Vos jugaste, perdón. Tiene más de una línea en el relato. Son películas que tienen más de una línea. Una para que vea a tu sobrina y otra para que entiendas vos. Hay chistes que están para vos. ¿Vos creés que ir al cine en una primera cita es algo que suma? Porque no podés hablar, no podés conocer a la persona. Tiene sus complicaciones. Yo creo que está bueno porque compartís un par de horas, auto, llegar, esto que lo otro. Después no hay una presión de hablar. Después hay un tema de charla a la salida. Y después, en mi plan, que fuera este sábado, había una merienda. O sea, es que mucho tiempo solo, ¿no? Mano a mano, digo. Una merienda, creo. A mí me desbordaría eso, por ejemplo. Sí, es mucho. Muy largo. Para gris. Claro. Digo, no sé, disolverlo en un grupo, por ejemplo. Vamos a comer cuatro o cinco juntos. Después vamos a algo que esté de onda por acá. Seguimos en grupo y en algún momento, si hay algún interés, vos te despegas. Te despegas. Es esa. Hay un interés mutuo, digamos. ¿A vos te gustaba atacar en grupo? Pero, no sé. Y no, porque si no, ¿qué haces tanto tiempo con una persona que no conoces? Vos hacías muchos dos pa' dos, se dice ahora. Pero digo, están todas las cosas dadas más para el fracaso que otra cosa. Pero vos eras muy el dos pa' dos. ¿Te metiste un dos pa' dos vos, José? Que no sé lo que es, boludo. A ver, lléamelo a la década del 80, porque si no, no lo entiendo. Un tres pa' tres. Pasás a buscar a tu amigo y ambos pasan a buscar a dos chicas. Ponele, ya ahí se armó un grupejo. Ya hay una mayor contención. Tenés más puntas para remotar la contención. Hay más amortiguadores ahí, más. Claro. Mirá el graf, José. Pero por ahí va, la cosa va... No, no lo vi, boludo, no lo vi. José metió un dos pa' dos, dice la fiesta. Yo le sacaría hasta las S, ponía un dos pa' dos. Es dos pa' dos, dos pa' dos. Sí, sí, eso podía pasar tranquilamente. Me gusta que el que entre a ver, José metió un dos pa' dos. Un dos pa' dos. Un dos pa' dos, también lo metió una vez. Che, yo no quiero correr del autorreferencial, aunque agradezco el apoyo del grupo Fuera de Juego de la Contención. Siempre conté con él. Lo quiero en la red y esto es una familia ya. Independiente de que uno esté fronteando y chapeando con su familia, que no está bueno. Yo lo quiero abrir a la gente. Podemos abrir a la gente. Claro. Y pidiendo historias de rechazo. Porque no debo ser el único, claramente. Los pueden mandar capturas, algún audio. Intentos fallados. El famoso morí de pie. Yo sentí que di lo que tenía para dar y mucha gente fue como, después se hizo. No, ya está. Cuando no, no. Para mí pecaste de frontal. Pequé de frontal, ¿no? Sí, sí, sí. En el sentido de muy expuesto, boludo. El mano a mano ese que encima tenías pensado todo eso. Del cine nos vamos a tal lado, a tal lado, a tal lado. Si ya le caíste mal a los cinco minutos, todo lo que viene es un garrón. Es un pijazo. Es un garrón. Sí. ¿Era Mariana Fabiani? No, Mariana Fabiani. Mariana Fabiani. En algún momento va a salir a la luz. Luis Novaresio. Contamos con que ella también en una de esas dice, miren, fui yo. Y expone las razones también. ¿Yo sabés qué haría, Grego? Diría el nombre, la llamaría y armaría una cita acá. No, no, no. Y después, como toda gran familia que somos, hay que ver si a nosotros nos cierra la piba esta. Claro. Porque no cualquiera va a entrar a nuestra casa. Es otra parte. Más vale que esté estudiando, trabajando, que esté haciendo algo. Sí, sí. Porque si no acá, no, no. No está bueno que no estudie. No, tenemos que dar el ok todos nosotros. Perfecto. Bueno, o sea, no la tiene tan fácil ella tampoco. Guarda, guarda. No es una cosa. En serio, boludo. No entra cualquiera, me gusta, a la casa de la nona. Sí, no. Y además tiene que ser alguien que conforme también valores de lo que estamos acá. Porfa. ¿O quién te dice que no lo podemos arreglar al aire esto, el programa del miércoles que viene? Claro. Que venga ella y aclaramos todo y en una vez tenemos una buena salida de todo esto. ¿Quién te dice? No sé. El tema ahí es, José, el tema ahí es, ella viene con amigas, en tu lógica de más gente. No, porque somos gente casada. El pelado está soltero, pero nosotros estamos casados. No, que venga con quien quiera. O sea, pero vos le decís a Grego, tenés que hacer planes colectivos para después separarte de la manada. En este caso, ¿tiene que venir con alguien más para que sea un plan colectivo o Grego se la puede arreglar solo? Si llega a venir acá, decís vos. Sí. No, sí, no, que venga con quien quiera. Sí, no. Ah, ok. Sí, eso es... Bueno, está bien con la invitación. Es a gusto de la invitada, digamos, como más cómoda se sienta. Debería venirse camuflada. Traerla camuflada y ya hablemos, hagamos como un 4 para 4. Que vean intensamente juntos, boludo. ¿Sabés qué? Eso te iba a decir. En el sillón. Me parece que te hiciste el tiernis. Fuiste por la táctica tiernis. No, boludo, quiero ver la película. De hecho, la voy a ir a ver con Simón, con mi hermano. Boludo, puedo ver a todo el mundo la película más vista del año, ¿no? No, no, no. Sí, pero te subiste al caballito de intensamente, hijo de puta. Eso es porque... Che, te voy a decir... Y se lo hiciste como tierno, pero viste como cómplice. Como, escuchá, ¿vamos a ver intensamente? ¿Intensamente? ¿Vas a ver intensamente dos encajuchados y después vamos a comer? Tal o cual. No, le tiraste el tierno. Le hubiera dicho... Che, boludo, te pindes algo, nos juntamos con los chicos, te venís con alguien. Pero pará, intensamente, si lo hubiera invitado a ver El Exorcismo 9, es más, ¿entendés? O sea, ahora, según ustedes, por lo que estoy viendo del análisis de la mesa, dice todo como el orto. Mirá, sí, pero intensamente no era la película, boludo, tampoco. Le arregla la película, le arregla el plan, le arregla la persona y le arregla la forma. Mirá si la piba quería ver una peli con vos, pero ella vio intensamente, por ejemplo. Claro, porque está muy quemada, además. Porque ya la vio. Y ella dice, ay, qué lástima que justo. No sé, no me respondió, respondió, y vamos a hablar de algo que me gustó que vi en Twitter. Ja, 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 te quiero mucho. Yo prefiero que me digas sos horrible, no te quiero ver nunca. ¿Por qué? ¿O no? Ja, 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 te quiero mucho es una manera penosa de contestarle de una manera ubicada a alguien. Pero amigo, abrió el mensaje. Podría haberte bloqueado, abierto el mensaje, denunciado, cancelado, expuesto en las redes. ¿Te contestó, por lo menos? No, pero Grego estaba viendo algo, que es que son amigos. Ah, claro. Tengo buena onda, exacto. No será alguien de Olga, ¿no, pedazo de... No, 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 no vayamos a quién fue, pero yo le quiero apuntar el chat, que debe estar de otro lado dándonos holas y le pareció un mal plan. Para mí no era un mal plan. Bueno, escuchemos a la gente también entonces. ¿Cuándo rechazaste? ¿Cuándo te rechazaron? Tu peor rechazo. Esas cosas son interesantes. Te queremos escuchar. ¿Alguna vez lo rechazaron? Chicos... antes... Es un boludo. José, mientras llegaron... ¿Un campeonato mundial de rechazo? ¿Ah, sí? Uy, claro. ¿Es la vida o no? Es la vida misma. Claro. Es la vida misma el rechazo, chico. Por eso también lo expuse, porque hay un pensamiento de... Claro, porque están acá sentados en la mesa de la nona. Nadie los rechaza y no. ¿Son más rechazers que off-siders? ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué dijo? Yo creo que soy más... Un rechazer, off-sider. No te acordás los dos términos que dijo, ¿no? No. No. Rechazer. Off-sider me suena que estoy llevando hit al exterior. Sí. Una cuenta offshore. Pero está claro, es rechazer, off-sider. Yo creo que soy más de off-sider. Ah, bueno. ¿Vos? Ya es rechazer. No. Mitted. Mitted. Un middle. Un middle. No, middle. Sí. Un fist-e-send. ¿Vos? ¿Yo? Sí. Eso es proporcional a los tiros. ¿Qué hagas? Los tiros. Cuanto más tirás, más probabilidades de rechazo hay. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Mi vida es la frase que acabas de decir. Ok, sí. Pasa que a mil caballitos se me va para la matemática, ¿viste? Trato de siempre darle una bajada a tierra por medio de los números. Pero... Vos le analizabas la tangente. La tangente. Le sacabas el coseno. Sí. Y el seno. También le sacabas. Muy trigonométrico se pone en el amor. Y después iban con el número pi, pi, pi. Me flashea mucho la gente como José que es economista que al ser economista y los números al ser tan importantes en su vida es como los llevan a otros rubros. ¿Entiendes? Mi viejo también es economista y me acuerdo una vez y recibió en la U le mando un beso y me... En realidad es contador público pero trabajó como asesor financiero y como economista toda su vida. Mira. Y me acuerdo una vez estaba peleado con una ex y me estaba viendo si me he separado o no y fue muy matemático. Me mandó un mail primero. Muy de mi padre mandó un mail. Juntémosle a charlar. Mandó un mail y me dijo si de siete días de la semana te peleas cuatro entonces no funciona. En una relación como en un matrimonio un día o dos de la semana te vas a pelear. Si ya es tres, cuatro, cinco... No, tener una discusión no una pelea. Digo, lo que me decía es un día podés tener un cruce o algo que sea chiquito y merme y listo. Si eso es una constante y me gustó porque lo bajó a números para él. Para él era así en esta cantidad de números lo cuantificó. ¿Es así? ¿Cómo lo llevas eso a la charla? Ahí hay que cortar. Ahí me dijo ahí hay que cortar. Ahí hay que cortar. Y yo corté. Y un promedio. Pero no, no, no. ¿Cómo lo llevas a la charla discursiva con la persona? Nada. Mirá, bueno... ¿Le sacas un Excel? Claro, le sacas un Excel y decís... No, pero tu conclusión interna la obvias. La obvias. Es una conclusión interna, una forma de manejarse y luego a la persona le decís no me siento bien pero tu parámetro es verdad si te veo 7 me peleo 5 garcho 1 y me debes guita y está bueno. No cierra. No, no cierra. Y me estás engañando, claro. ¿Quién será el contador de mi vida que pueda solucionar esto? Capaz el contador es un psicólogo y ahí te das cuenta que el contador de tu vida es el psicólogo. ¿Y qué pasa si el psicólogo es el contador después? Uhhh. Es un poco pensamiento diagonal eso. No llega a ser lateral es diagonal. ¿Entendés? No, pará. ¿Cómo el gráfico es un pelotudo? ¿Sí o no? Esto es Ibi. Sí, sí, sí. Sí, porque ¿sabés que yo te voy a decir una cosa más? Una nota al margen. Mirá. José, ¿te puedo interrumpir con una cosa más? Sí, boludo, interrumpime. Hay algo también que está rondando en las puertas, en las ventanas y también en las celosías de Olga de que no cayó bien el mensaje de Grego en las redes sociales para un integrante de Olga. Soy Paqui J. Hay una persona que está entre nosotros acá, ¿eh? Toda la gente que está acá entre nosotros que cuando vio ese mensaje vio ese tweet hizo esto. A ver. ¿Tanto? Así es. Hay un interés creado acá adentro. ¿Por qué no le gustó un carajo que Grego esté tirando la caña a otro río? Ay. Es fau de los chelzos. La quiere. Toda para ella, la quiere. Toda para ella. Y... No digamos quién es. No vamos a decir quién es, pero la voy a mirar. Perfecto. No. No. Listo, listo, listo. Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Tengo un... Quiero leer algo de Chet que me... que está bien. Dice, pero Grego sos boludo. Todos sabemos que a Virginia Lagos le gustan las novelas con un vinito, no en el cine. Claro. Pero no es Virginia Lagos. Pero no es Virginia Lagos. Le queremos aclarar que no es Virginia Lagos. Bueno, vamos descartando. No es Virginia Lagos. No es Marcela Tauro. No es Mariana Fabiani. No es... No es periodista, dijiste. Luis Novaresio. No es Luis Novaresio. No es Luis Novaresio. Mensaje de una persona para Obrego. Genio, genio, genio. Hubiera hecho lo mismo. Te banca. Bueno, ves, ya apareció un ala que apoya la causa. No es Gladys Trincado. No es Gladys Trincado. Hola, chicos. Para mí el encargue de Grego estuvo re bien. Creo que el único tema es que a la chica no le gusta Grego y listo. Eso. Bueno, perfecto. Gracias. Para mí es eso. No creo porque vos gustás. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué onda los pibes? Les cuento un rechazo que tuve hace poquito. Me recibí y cuando estuve en la mesa me evaluaron dos profesoras. Una que estaba buena, me gustó. Pensé que había habido onda por Miraditas. La busqué. Tenía un nombre raro. No la encontré por Instagram ni tampoco por Facebook. Así que dije, bueno, ya fue, me la juego. Y la busqué por LinkedIn. La encontré. La escribí y me sacó cagando. Pero bueno, me la jugué y me salió. Es un poco una carta de presentación extraña. Por lo menos un momento. Tirar por LinkedIn me parece que es fuerte. Está claro que es una red social que es laboral. Te metiste muy profundo. Ella está buscando laburo y él estaba buscando amor. No, no. ¿Me puede cuidar? No. Está, la acabo de ver porque tengo el chat abierto. Esa es locura. Ay, la persona, esto realmente está en contra de mí. Está así, mirá. Estamos tratando de cuidarnos entre nosotros y la producción está poniendo una encuesta en no sé en dónde. Yo voy a votar que sí, claramente. Es un montón. 71% sí. Donde la encuesta es la siguiente. Grego es un pelotudo. Dos puntos. Sí y no. La puta madre. Grego, por suerte, la producción te cuida, ¿eh? Sí. No. Ponen el chatboteno. Cuidemos las encuestas, chicos. Sí. No hagamos encuestas de cualquier cosa. ¿Qué cosa? Exacto. Por Dios. Viene el mono de recién el del mensaje. Yo adhiero, ¿viste? En vez de quedarse con las ganas, el vago se la rebuscó y de alguna forma... ¿Llegó? Llegó. Se comió el bifazo, pero... Pero lo intentó. El mono, de alguna forma, se sacó la leche. ¿Terminó? Por lo menos, yo creo que si... No, pero fuera de cuerdas. No me ponché en a mí. Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que es quedarte con esa duda toda tu vida? Puta, si lo hubiera encargado la profe, lo hubiera encargado la profe, lo hubiera encargado la profe. Y si te va haciendo una cosa, día a día, que no te... El vago prefirió eso, dormir tranquilo. Está bien. Yo la cañoné, me rebotó, pero el negro debe dormir tranquilo. Y estadísticamente, José, ¿sabe que llegó LinkedIn? ¿Cuánto porcentaje de probabilidad hay de que concretás eso desde LinkedIn, te juntás, terminás de novio? ¿Qué porcentaje hay? Es muy bajo. ¿En LinkedIn me estás nombrando? Nosotros somos cuántas personas que nunca entramos a la home de LinkedIn. Sé que es un lugar donde vos ponés tu currículum de laburo. Sí. Se chamulla mucho por ahí. Ah, también onda... Mi novia una vez hizo LinkedIn y le llevaba muchas propuestas... ¿On the Tinder? LinkedIn es un Tinder encubierto. Le mandan, mirá, tengo un laburito acá, tengo que hacer un bajo mesada en casa. ¿Cómo? Bla, 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 bla. ¿Cómo? ¿Un bajo mesada? No sé si tenés algún trabajo de plomería. No, vos estás... Contala... Un estocado fino. Contala tuya. Se está haciendo de boludo, pero esa sí te fue bien. Contala. ¿Qué pasó? No, no hay chance. Fran tenía, cuando se mudó a la primera casa, después se volvió a mudar. Para aclaremos que estoy de novio... Sí, esto fue cuando estaba soltero. Es cuando estaba soltero. Tenía una muchacha que le ayudaba con un montón de cosas del hogar, obviamente de su trabajo, una especie de handywoman, vamos a decirlo en inglés, que sabía hacer de todo, te ayudó con la bajo mesada, por eso se te escapó, te ayudó con la instalación del aire, tengo entendido. Sí. Había que cambiar el filtro. ¿Y el filtro del agua y cómo terminó eso? Salimos seis meses. Salimos. Mierda. Mierda. Es mucho tiempo. Y un día ella me dijo, che, tengo un laburito en... Creo que era Almagro, Chacarita, ahí medio en la intersección. Y no volvió más. Y no, no, y me dijo, me hacés la dos porque tengo que ir y llevar una cerramiento. ¿La dos? ¿Te hacés la cola? No, no. No, no, pará. Bueno, lo entendí así, está bien. Es mucho eso. Es franco. Estaba hablando de una expareja, ¿cómo decís? Me hacés la dos y te pidió hacer la cola. Pero vos me dijiste, me hacés la dos. No, no, perdón. Ella me dijo, me hacés la segunda. Ah, boludo. ¿Y vos pensaste que es la novia de... No, no, no. Si fuera así, bajémonos. Si él en su intimidad. Yo entiendo que tengamos el 80% de personas masculinas en el stream. Yo entiendo que a los hombres cuando decimos pito, culo, nos identificamos como si fuésemos los hombres de las cavernas. Yo entiendo que hablar de la mamá de un compañero viva o muerta es lindo y es gracioso. Pero hay un otro 30% que está quedando afuera. Y hay un 80% y me da un 110 en total. Bien. Que no quiere escuchar eso. Porque si quiere escuchar eso podemos hacer una girada así de puteadas bien obscenas. Pero a penote desvíes, boludo. Y lo hacemos. No, no, era como el acting. Bien. Entonces vamos a encarrilar esto a un lugar no tan hombre de las cavernas y algo más progre porque si no sé si se dieron cuenta está bien que tenemos al gurú, al rey de las puteadas cómicas. Estamos en Palermo, chicos. Estamos en el corazón de Palermo. Al tipo que te decía una puteada cada tres palabras que es José Yayo Guriri. Pero ahora el tipo es progre. Claro. Ahora el tipo le tiran un café en el pantalón y dice hostia. Qué mala la suerte. Bueno, de hecho, hace muy poco no le estaban dando, estaba en una fiesta a él y el DJ no ponía play y empezó a poner play, poner play. Por favor, te lo pido, poné play. Le dijo. Pasó. Te lo pido encarecidamente que pongas play. Sí. Y todos dijeron luego no. El otro día había que hacerle piropos que nos obligaron a hacerle piropos una de las ejecutivas de Olga más grandes. Ah, es un ejercicio raro que nos hagan hacer acá así. Por favor, digan piropos. Y él dijo, qué hermosa maceta es la que tiene en la entrada y qué buen gusto que tenés para dirigir esta empresa a una buena encenada. Y fue así. Y ese es el nuevo yayo y está bueno que ustedes lo sepan porque la que esperen que venga acá a rajarse un par de puteadas como si la persona no pudiera cambiar que somos algo toda nuestra vida, no. No, no, no. Y por eso, el yayo progre, el que toma caramel macchiato, el tipo que viene acá caminando con su remerita crop de Belgrano porque las corta ahora con tijera y hace un tren de TikTok, el tipo ese nos mal acostumbró porque es un tipo que era mal hablado, era un guaso. Le mandaba mensajes a algunas madres que están presentes acá. Pero eso fue el yayo anterior. Y hoy viene Acru que dijo una frase muy hermosa en un tema que es nunca me fui y solo estaba transmutando. Hoy viene Acru que dijo esa frase en un tema. Y yayo no se fue, estaba transmutando. No es más hablado, no es más grosero, no es más desubicado y está muy inmiscuido en las nuevas tendencias socioculturales de la Argentina y los países limitrofes. Entonces, vamos a hacer un programa con los cánones que nos da este tipo ahora. Ok. Porque si no vamos a la pija que te parió y boludo. La concha del loro. Claro. La cajeta de tu vieja. Pero escúchame, pájero, quiero que termines lo que empezaste que te hizo la segunda. Que el ordinario aquel te interrumpió con un doble sentido que sinceramente me cayó para el ojete. Previously on la nona. Previously on la nona. Estaba, bueno, estaba seguiendo con esta piba, esta piba era como una regla tuti. Un día me dice, che, tengo un arreglito al magro, ponele. Me hacés las dos porque tengo que llevar la caja de herramientas y un montón de cosas. Me llevás en el auto. Dale, le digo. Saco el auto, nos subimos al auto, la llevo y en un momento le digo, bueno, te espero un toque porque era un arreglo muy fácil. Creo que tenía que arreglar un grifo, no sé, una cosa así. Me llama por teléfono y me dice, che, venís, me hacés las dos y terminé arreglando una cocina ajena con ella y fue la historia de amor más hermosa del mundo. Después volvimos y pernoctamos y me volvimos así. Bueno, es una historia que terminó bien. Sí, me cae. Pero que duró seis meses. Sí, sí, menos. Yo digo que duró seis meses porque hubo cinco que no la olvidé. Fue una, dos veces que nos vimos. Y en cuanto al rechazo fue ella la que te dijo gracias, me voy yendo. Se dio cuenta que yo nada más sabía grabar y editar y ella era más chapal antiguo, ¿viste? Era como, che, se rompió el foquito ese, el interruptor, arreglalo. Y bueno, tenés una multidia. Y yo era tutorial en TikTok de cómo cambiar algo. José, mientras la gente manda audios de rechazos, te quiero hacer una pregunta. Es verdad que hoy tenemos un programa musical. ¿Qué carajo va a ver hoy? ¿Me contás un poco? Muy alto, un vuelo musical muy alto tiene el programa de hoy. Bueno, viene Acru. Acru, espectacular. Un lujo, ¿eh? No, los raperos. Tiene raíces en Tucumán, es loco. Vamos a hacerle preguntas de lo que ha vivido en Tucumán como para hacerlo federal a esto también. Viene un grupo india, me dijeron. ¿Cómo? ¿Un grupo india? ¿Un grupo india viene? Grupo india que, mira, no sé, porque es medio complicado el nombre que le pusieron que al final, ni a la producción a nosotros nos quedó claro cuál era el nombre, pero ya calculo que en cualquier momento aterriza el nombre. En breve. Viene un trapero también. Ah, la mía, pero qué boludo. Se habló a la palusa hoy. Donde creo que tiene entendido va a ser un... ¿Qué programón tenemos? Sí, creo que son dos chicos que están como que... Una riña de pollo con vos va a ser, ¿no? Sí, son un productor y un rapero que están un poco en desacuerdo con cómo las cosas se están haciendo ahí en la música. Ah, en el mercado, me gusta, en la industria. Está parado con una postura social ante la realidad. Dos parados en postura social que vienen a tentar... Mirá el compromiso de este programa, qué bárbaro. Qué locura. Y agregado a todos estos momentos musicales de alto vuelo, como bien dijo José, vuelve nuestra amiga de Miami. La tenemos de nuevo acá, recién aterrizada. Vamos a ver cómo le pegó el jet lag porque es bravo. Viene de, no sé, como de cuatro o cinco horas. O sea, en la tele vos lo ve. Acá estamos de noche y los partidos no hay un sol así en el medio de la cancha. Estuvo en Europa y se fue a Estados Unidos. Está viajando una bocha, Caro. ¿Quién fue? ¿Cómo viene el tema de los cursos, Pela? Bien. ¿Hace mucho o no nos contás cómo viene eso? ¿Estás haciendo guita? No, mirá, sinceramente, lo que estoy valorando mucho es que Esteban, el chabón que organizó los cursos, viste que todo este te hampito que nosotros estuvimos trabajando acá, tuve un problema para que me conteste, pero fue la baja, se le dio de baja la página de él. O sea, no fue por él, fue un problema de la página. Yo solamente me contactaba con él por la página, pero recibía mensaje de WhatsApp y bueno, y hacía un tiempo que no me contestaba. ¿Vos le seguías, el canon tuyo que vos le tenías que pagarle, ¿se lo seguías pagando? Era mes a mes. ¿Vos eso se lo seguías depositando? ¿Vos le pagabas cuánto por mes? Son 300 dólares. 300 dólares. Son, eran, había, yo había cancelado en 1900. Y empezó eso, eso, o sea, me contestó ahora y me puso, ¿qué haces? Todavía, y ese mensaje le mandé de nuevo y no me respondió más. Entonces me respondió, ¿qué haces? después todavía no tengo mensajes y se venía una parte nueva del curso. Eso es lo interesante. Va, no sé si quieren, cuéntame. Sí, cuéntame un poquito. Sí, sí, sí. Te lo digo como me lo dijeron ellos. ¿Por qué carajo se aís estudiando? ¿Por qué carajo se aís estudiando? ¿Por qué carajo se aís estudiando? Y ahí aparece eso, un libro, como un libro, una animación de un libro. Ok. Y hay un tienden. Entonces sería, ¿por qué se aís estudiando? ¿Por qué se aís estudiando? ¿Por qué se aís estudiando? Ah, ah. Va. Es un tren de TikTok. No estudies más. Claro, es como así empezaba el spot del video que mandan. Bueno, pero estoy estudiando con ustedes. No entendía a qué se referían y hay un curso que me gustaría invitarlos. Ah. Assistant Manager de Trifat. Trifat es un, el trading. ¿El? Trading. ¿El training? ¿Cómo se llama? Trading. Assistant Manager Trade. Trade. Asistencia de Manager de tradeo. Assistant Manager Trade. Ajá. ¿Hay que poner un refuerzo ahí? Me lo de, ah, yo tengo descuento el 5. El 5 de descuento. 5 de descuento. Ah, es un lindo descuento. Es bueno. ¿Cuánto es en total, amigo? Sí, las tasas han disminuido mucho y capaz que estén alineándose con las tasas del central. El Assistant Manager de 12 meses por mes son 500 dólares. O sea, 6.000 al año sería. Son 6.000 al año, pero pensé que la producción que podés tener son 18.000. 18, ah. Bueno, si vos ponés 5 lucas, a ver, lo más probable es que ganes 18.000 dólares. ¿6 por 3? 18. Bueno. Bueno. Inversión de 6. O sea, te triplica las ganancias en un año. En un año inviertiste 6 y en 6 meses ganas 18. Les pregunto, ¿es o no es redditual? Sí, totalmente. Ni lo pensás. Te mandás de cabeza. Amigo, te hago una consulta que creo que lo hablamos el otro día en tu casa. Ustedes, el curso, ¿en qué consiste específicamente? El curso habla sobre que en realidad, perdón, en este momento de la vida las personas no necesitan realmente aprender. ¿Para qué quiero leer un libro en la universidad si cuando abro el teléfono ya tengo todo lo que necesito? Pero para, yo lo que te digo es, Amparo, porque a mí, perdón, somos comunicadores y hay mucha gente mirando, agradecemos casi 65 mil personas, la frase, ¿para qué quiero leer un libro? Si tengo todo en el celular, ¿no te parece un poco fuerte? O sea, para vos, las universidades, los libros, están al dope, digamos. No, entiendo griego, solamente te bajo lo que... Claro, vos sos el mensajero. Mi MET me dijo. Pero para. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Mi MET. MET. ¿Qué es el? Perdón, me olvide. MET es el manager estatal TAC. Ah, es otro. Cada uno tiene un MET. TAC porque, bueno, él, Flavio, a nivel del Vietri, básicamente, ay, perdón, me equivoco, es que son muchas cosas. No, es que hay mucha data, obvio. Vos me contaste en tu casa que lo que hacen es tradiar nichos de personas que fallecieron. O sea, vos me dijiste que había un cementerio que agarra los cementerios de toda la zona de Capital Federal. Tienen un registro online y virtual de cada nicho que se desocupa y ustedes tradean cuando entra un cuerpo nuevo. Bueno, hay algo de eso. Me hace reír porque realmente estoy contento de lo que estoy haciendo hoy en día y me siento feliz con mi presente. Los nichos de las personas muertas claramente no ocupan un porcentaje canónico en la cuantificación de un ingreso económico. ¡Wow! ¡Qué palabras! Entonces, frente a un nicho valga la redundancia muerto que no ingresa a un mercado por la falta justamente de una atención cívica que tiene, nosotros generamos una ocupación de un nicho que no está ocupado y que es ocuparse de la persona cuando post-mortem de una cuota mensual. lo importante es vos invirtiendo 6 mil dólares podés hacer 18 mil. Vamos a lo importante, eso es lo importante. En un año. En tres meses. Claro. ¿Y qué beneficios tengo, digo, qué beneficios tenés vos? ¿Vos no lo estás contando de buena onda de que nos sumamos a vos? ¿O vos ganás algo si nosotros entramos? Chicos, a mí me interesa sacarlo del sistema laboral básico que tenemos. Claro. Eso es lo que no... O sea, vos sentís que... Es una elevación laboral. Yo tengo... Lo que no me gusta es eso, es realmente decir Olga, yo corto con Olga y dije no tengo plata. Yo me voy de acá, mano adelante y mano atrás, digo, vos tenés cosas, o sea, Fran tiene auto. No, pero yo estoy pelota. ¿Yo qué hago? No, chico. vos necesitás hacer una diferencia porque sentís que con Olga no camina la cosa. Sí, además que cuando yo estoy acá con los chicos, los saludo a los chicos, mucha onda conmigo no tiene. No tiene. Ven a ver ni qué hace. Y hace así. ¿Quién es? Y si es el pelado o la abuela en la lona. Pero más de eso, en serio, tenés que invertir para tener y es algo que los argentinos lamentablemente no lo están viendo. Ah, y además otra cosa, todo lo que vos lees por día, todo lo que te llega un mensaje que te lee a vos te hace mal o te hace bien. Por eso a mí me tiran mensajes todos los días con inspiraciones. A ver, le des algunos que tengas. ¿Seguro? Es vía WhatsApp te llegan. Es WhatsApp, pero no es con mi manager, por eso que no me lo pude contactar este tiempo. ¿Qué sería con tu MET? Sí. Con tu MET, el maintenance task. El TAC. ¿Qué es Flavio? Flavio. Flavio Aníbal Vietri. Ah, ahí está. El hombre que haya dejado atrás su familia habrá dejado él después. Idea para el millón. Haz tu propio camino sin proyectarte en los demás. Es cierto. Ten aún más esperanzas en los días más complicados. La complicación solamente llega cuando has llegado tú. Indo. Sí, son inspiradoras, ¿no? La verdad que por ser Lucas Verde esos mensajes no es mal negocio. Ser igual que tu superior es ser igual que tu inferior por ser pensamiento inferior. Un lago ibérico puede congelarse hasta 30 veces por semana. El 30% de los iraquíes han explotado todas las noches. Derrumba. Eso de Clunix. Lindo. Bueno, lindo. Yo la verdad que no, hay un montón, hay un montón. Me gusta que estés avanzando. Vos ya, desde que arrancó este programa ya hace un par de meses que estás metido, ¿ya empezaste a ver un manguito? No, no te quiero apurar. ¿Vos empezó a venir algo? ¿Hay algo? Mirá. Mirá. Mirá la pregunta que le hiciste, boludo. Pero, pero, no está guionado esto, ¿eh? No, no, no. Porque se sepa que no está guionado. Mirá. Los primeros resultados del curso. Y saca un papel. Para. Pensé que ibas a sacar un fajo. Sí, yo pensé que sacó plata. O iba a sacar la escritura de algo. Pero, perdón, en serio. No, no, no. No tenía pensado. Bueno, eso es justamente la prueba de que esto no estaba preparado. Ahí está. Para que escuchen que está revolviendo. ¿Qué sacará el mago? Sonido natural, ambiente. No son efectos que se largan de una consola. No es inteligencia artificial tampoco. Tiene doble forma. Son sonidos propios generados por la búsqueda. Justo, ¿no? Ahí está. Mirá. Ahí está. La pregunta que le hiciste, Gregor. Si ya generaste algo. A mí me gusta igual hacer esto. Demostrar la plaza. No, bueno. Es medio chavacano. Es medio chavacano. Es medio chavacano, sí. Pero, amigo, me parece que es una oportunidad para mucha gente que nos mira. Recibo de sueldo de febrero. ¿Cuándo empezamos? Febrero del 2024. Hashtag trading. Trader. Alejo. ¿Cuánto, Gregor? 243 dólares la semana pasada. Bien. Amigo, ¿vos esa plata la podés sacar? ¿Alguna vez la tuviste materialmente o siempre es líquida? Sí, porque esto es todo a largo plazo. Todo a largo plazo. Esto es la ganancia, pero nunca vos podés. El curso se advierte el día uno, es de largo plazo. Vos no podés meter la mano. Esta plata no la podés sacar, no la tenés a disposición. Es a largo plazo en el 27. ¿En el 2027? Bueno, está bien. Mierda, es que, bueno, tenés que esperar un poquito, pero... No, pero, o sea... Pero va a ser mucho más aparte en el 2027, eso es lo lindo. Y lo único que voy a terminar de decirte con esto es sacrifica hoy el placer inmediato por el día de mañana Claro, aparte, digo, ver eso, vos ya como que tenés una seguridad futuro. Porque ya sabés que tenés eso. ¿O no? Uy, vos estás tranquilo. Claro, te empezás a manejar de otra manera. Un colchonazo tenés. Te cambia el bocho, te cambia el bocho de decir, está por allá. Y amigo, no me quedo en bolas. Cortás. Entonces, sabes, sí, dale, te me endeudo, me hago mierda. La tarjeta en rojo seis meses. Pero ya está. Está ahí atrás. Entonces vos estás como un cano. Estás apalancado. Eso, es una palanca. Claro, es un sillón. Vos jugás. No, si tienes... Es como la cardes. Todo a favor. La cardes es cómodo. Claro. Pero bueno, si quieren avísenme. Sí, no, no es lindo que por lo menos... No hay drama con eso. Sepamos los avances y los logros que tenés, que el curso lo seguís haciendo, que es lo importante y bueno, cómo vas avanzando, cómo vas progresando. Gracias por preguntar. Pone, qué culiada le está pegando el trader, no le conviene. ¿Eh? Dicen en el chat. ¿Cómo que no? Es un colchón de agua. ¿Pero por qué? Pela pasa el link. Bueno, ahí ya. No lo puedo compartir. Pela, ¿vos cómo entraste a esos cursos? ¿Eh? ¿Por un amigo o por internet? Friedman. ¿Lucas? Friedman. Ah, un tal Friedman. No, Friedman, para cobrar acá, por lo menos a mí, me lo hace cobrar por una aplicación. Ah, vos me decís, claro, claro, lo de acá, perdón, pensé que es la hora del curso. No, sí, sí, o sea, el primer hijo de puta que me mandó a las cosas es Lucas. Bien. Bueno, vamos a... Se amplía, boludo. Se amplía. Y de nuestro lado siempre te felicitamos, sabés que te apoyamos en lo que estás haciendo. Y bueno, también todas las frases motivacionales que recibías, son a diario que las vas recibiendo. Es que, boludo, nos componemos de lo que leemos a diario. Nuestro subconsciente se explota de esa forma, eventualmente. Y yo prefiero realmente esto, tener el hecho de un mensaje positivo que aliente al dinero. Porque quiero, ¿no? Porque esto, el dinero mueve el mundo. Tenés que respirar dinero para ganarlo, ¿no? Tú estás aquí hoy por el dinero. Ah, bueno, yo quiero... Tú, a ti, lo que te mueve es el dinero. A vosotros, lo que hoy preserva aquí es el dinero. Ellos y ellas están aquí por el dinero. Todo el mundo. Y mueve, el dinero está moviéndonos ahora. Mira, la gente está ahí afuera, está acá porque le gusta el programa. ¿Qué? Eso es un... Sí, una servilleta de papel. Si yo te digo 100 mil pesos ponen te del culo. ¿Cómo? 200 mil. No. 200 mil pesos y te das el culo. No, tampoco. 400 mil. No, no. 14 millones. ¿Te das cuenta? Es muy probable que sí, sí. En el mundo nos faltan personas que no quieran traer el culo. Nos faltan financiadores. Financistas, dice el privado. Financistas. Financier. Financier. Financials. Un mes. Un mes. Un mes. Un mes. ¿Qué educación financian? Bueno, también financian. Es parte de la formación del curso. Integral, boludo. Integral, eso no importa. Aparte se le notan los avances, boludo. Ojalá que no lo deje. Sí, tenemos... Está una nueva edición de la Mamarazzi. Sí. Es revista trimestral pareciera que es. No he echado por sus directores. Tendría que empezar a ser bimensual, mensual o semanal, ¿no? Sí, aparte... O quincenal. No lo debíamos hace mucho. Vamos a preguntarle ahí al chat a la gente, para los old timers de la nona, los que se acuerdan de la Mamarazzi. Para el primero, sí fue el primer programa me pareció. El segundo. El segundo programa. El segundo. ¿Qué quieren? ¿Tienen audios? ¿Sigue el audio de rechazo o quieren mostrar a la Mamarazzi? ¿Qué quieren hacer? Lo que ustedes quieran. Lo que quieren. Bueno, esto fue un rechazo como pasivo. No fue tan directo. Subió un video paseando al perro y le pongo ¡Ay, qué lindo! Se me ha desaparecido a mi perro, era un golden. ¡Qué lindo! Se parece al mío. Está para pasearlo juntos, jaja. Y me pone... Es un recuerdo de Instagram lo que subí, mi perro falleció. No le hablé nunca más en mi puta vida. Qué mal entró. Qué mal entró. Igualmente, es un perro que se lo llevaron a la casa de verano a mis viejos. Qué sé yo. No le digas que se murió. Es incómodo para la otra persona, ¿no? O yo entendí cualquier cosa en el audio. ¿Vos decís que cuando te dicen que se fue a la casa de verano es porque se murió? No, pero de última, boludo, decís como respuesta no, no. Mi perro falleció. A mí me dijeron eso de chico. ¿Qué? Una mascota que teníamos. Ah, sí. Yo Tavo todavía lo sigo esperando, boludo. A mí era un conejo. A mí era un conejo y me dijeron que se fue a la casa. Bueno, sí, esa pasaba mucho. Yo a Tavo lo sigo esperando. O sea, si me baso en la estadística que hace José de sacarle cuentas y numerología, todo ya creo que falleció. Pero yo tengo la esperanza de que tenga 35 años y esté vivo. Mamarazzi, sí, pará, porque agarramos 10 temas juntos. Sí. La Mamarazzi es una revista que hicimos el segundo programa en vídeo periodístico de Se extraña la nola y un oyente ayer mandó esto. José, que nunca se entiende cuál es el algoritmo, la encontró y la envió al grupo de WhatsApp y la quería ver acá en vivo, así que José, todo tuyo. Mirá, ahí la tenés. La última es esta, creo, la Mamarazzi, que después descularemos cada cuánto sale. O a lo mejor son revistas que salen sin ninguna periodicidad. Cuando tienen el material salen y cuando no lo tienen no salen. Tal cual. Bueno, el título, el tapa, título de tapa, hubo un atraso con las coimas, vemos la foto de un integrante de este programa. Claro, es versión España esta, está todo hasta España. Claro, esta foto está tomada en Madrid, si no me equivoco. Exactamente, lo has dicho bien. Mirá, o sea que esto ya trasciende los límites. Está vestido como ahora. Crema, esa era blanca, nada más, es verdad. Dice, filtraron la foto que Grego quiso mantener ocultas a toda costa en su visita a España. ¿Qué es esto? No, yo no tengo nada que ver con esto, amigo. Después, ¿podemos humear piñón fijo que no sé qué dice? Ah, no soy el único que está adivinando. Está complicado esto, Está re complicado. Sí, dice, estuvieron boqueando y al final nada, yo sigo esperando que organizen la pelea. Claro. Bien. Tiene sentido. Bien, el tipo. Guailón, estas son las... Cinco estrellas que quieren tomar un drink todo por diapo. Y un anónimo dijo en el Bernabéu, ya lo había notado raro a Greggie, se veía venir como iba a acabar todo. Bien. Esto es un oyente que envió. Sí. Pareció a Duque. No, no, no lo detectamos, ¿no? Pero el tipo ya tiene la mamarazzi, no la tenemos nosotros, la tiene él. ¿Por qué Yayo propone traer la mamarazzi? Porque nos encanta que manden cosas. Me gusta, sí, que manden cosas en el programa, las vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, hoy tendrían que mandar fotos de Grego. Las analizamos. Con una persona al lado y la cara que ustedes crean que es la chica que rechazó a Grego el otro día. Yo sigo confiando de que es o Marcela Tauro o Mariana Fabiani, pero si vos pensás que es Gladys Pontiroli, ponés una foto de Grego con Gladys Pontiroli, lo subís a Twitter y tal vez también lo podamos mostrar. Aquellos que se crean que más o menos están hondeados, hubo un dato importante que es conocida en las redes. Sí. Si quieren hacer una búsqueda más acotada. ¿Por ejemplo? No, digo que no la busquen por el lado de la tele ni la radio ni el teatro. Sí, también puede ser tranquilamente... Aunque a lo mejor este... hay, bueno, gente en la puerta, che. Hay gente rara afuera, boludo. Sí. Hay gente que dice tenemos... A ver, venga más al medio que no se ve el cartel, amigo. A ver, hacemos temas urbanos. Hacemos temas urbanos. Ahí están los dos, con una campera azul, con un logo, con una N y una Y. ¿Por qué no hacemos que...? Que debe ser Jofre Norte, aquellos que viven en Córdoba me van a saber entender. No, ah, Nueva York, me dicen. No es Jofre Norte, sino Nueva York. ¿Quieren pasar a tocar el tema? No entiendo. No entiendo. Ah, que pasen, porque ahí no se entiende bien. O sea, son artistas, digamos, son músicos. Son músicos. Son raros. Ya sé que no quiero decir esa frase, pero me dan una vibra media rara. Bueno, el segundo ya vino el otro día, que también vino a la puerta que quería tocar un tema. ¿O yo estoy mal? ¿Es el mismo? Me parece que sí. Porque estaba haciendo Fuck You y... No, lo que pasa también, viste, ahora en invierno todos con los gorritos y las camperas parecieron que somos todos iguales, como que estamos en serie, ¿no? Por ahí a lo mejor no es, qué sé yo. Bueno, pero los van a hacer pasar al estudio. El que vino antes, estoy de acuerdo. El que está atrás, el que hacía Fuck You. Sí, sí. Siento que está pasando. ¿Había uno haciendo Fuck You? Sí, había uno atrás. Ahí están entrando, después de un chequeo intensivo por parte de la producción, ingresan estos dos supuestos artistas, podemos decir, ¿no? Muy buenas tardes. Ahí va la boche. Hacemos música urbana. Hacen música urbana. Hacemos ritmos urbanos, para no encasillar. Trap, rap, hip hop, todo tipo de música urbana. Ajá. Todo tipo de música urbana nosotros la hay. Bueno, desde ya, bienvenidos y... ¿Cómo se llaman, chicos? Andy Klisman. Andy Klisman y... Bad Perro. Bad Perro. Andy, ¿querés sentarte acá? Y Bad Perro, ¿querés venir acá? Bueno, y ponga de las instalaciones como ustedes quieran. Me imagino que, bueno, después de una breve charla o algo por el estilo, que... Bienvenidos desde ya. Sí. ¿Miran el programa? Sí. ¿Sí? Miramos todo el tiempo, Olga. ¿Todo el tiempo? Sí. Ah, están mirando. O cuando no estamos jugando al Fortnite o haciendo música, que es lo que hacemos nosotros, somos artistas urbanos. Fortnite. Ajá, ajá, ajá. Son... Son del barrio, digamos, de por acá cerca. En Begrano R. Begrano R. Ah, bien de Begrano R. 12C. Piso 12C. 12C. No vamos a decir la dirección exacta, porque es nuestro búnker. Aparte por sus fans, sí, eso imagino, ¿no? Sí, todavía, bueno. Todavía no hay tantos fans. Todavía no. Pero queríamos mostrar nuestro arte. Sí. A mí me dicen el internet. ¿Por eso el tatuaje? Sí. Tu AK es el internet. O internet, sí. O internet. Ajá. Y él es Bad Perro. Bad Perro. ¿Qué significa? Perro malo. Internet y perro malo. Sí. Internet y perro malo. Y... ¿Y dónde podemos encontrar su música, amigo? Tienen... Trajimos un CD. Ah, grabó un CD. Me está costando mucho la charla con los dos. O sea, por lo que veo, se autogestionan. Ustedes mismos se producen. Sí, trajimos un CD para que escuchen nuestro trabajo y de alguna manera cambiar esta maldita sociedad comunista con el consumo. Claro. O sea, bueno, tienen una posición social. No trajeron el CD, trajeron la tapa el CD. No, no, está dentro. En el... Ah, en el medio del papel está la CD. Internet, quiero ordenar un poquito esto. Tu amigo perro malo está como con Pugío. ¿Estás bien, perro? Andy... Sí. Andy es uno de los mejores artistas que ha sacado la sociedad y que tiene un claro mensaje contra una persona que es mucho más, mucho más. Y él la tiene muy clara. Somos primos. Claro. Ah, ¿son primos? Sí. Sí. Él de alguna manera confió en mí y yo también confío en él para hacer la música. y de alguna manera estamos intentando irrumpir con el mercado, este maldito mercado, esta maldita sociedad. Maldito mercado, maldito... Tiene una postura tomada, ¿no es cierto? De crítica a lo que es el sistema, ¿no? Algo, si mal no interpreto. Nosotros fuertemente... No son letras conformistas, digamos, ni vacío de compromiso. ¿En qué momento como primos se dan cuenta que les gusta la música a los dos y quieren empezar a hacer música? Y cuando... Estábamos jugando a Fortnite y... Alta partida. Y en esa buena... una buena partida. Y de repente entró Elba a la habitación y dijo, papá, déjense jugar a esto. Y... Elba es la chica que me cuida. Y... en ese momento no me puse triste y después hicimos una canción. Ah, bien. Amigo, este CD que traen ustedes, ¿cuántos temas tiene? Son... En un principio Andy tiene una discografía de más de 130 temas, por eso tuvimos que hacer una selección directamente estúpida como todo el mundo hace. No tenemos una selección. Nosotros no tenemos ni edad ni un lugar. Somos sin edad y sin lugar. Sin nada. Sin edad y sin lugar. O sea, si yo te pregunto de dónde sos... De todo el mundo. Y te pregunto qué edad tenés. La del alma. La que quisiera yo. Che, estoy para escuchar un tema de los chicos. Sí o sí. Por favor. ¿Se puede escuchar algo del CD? Sí. Esta canción se llama ¿Dónde está mi amiga? Ah, ok. A ver. A ver. Fúenganla fuerte, eh. Que suene todo y que rompa todas esas... Oh, sí. Andy Clip para dónde está mi amiga. Internet. Oh, no. Desde el paramento 12C Barranca de Belgrano para vos lo vas a escuchar. Hoy voy a buscular voy a mi casa después voy a visitar toda la plaza a ver si encuentro a mi amiga de una vez. Estoy adentro de este y yo la encuentro ¿Dónde está mi amiga? Pienso cómo va a ser mi vida de acá en más. ¿Dónde diablos está mi amiga? ¿Dónde? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Tengo superpoderes esta Navidad. ¿Qué regalo me van a regalar? Yo lo sé con mi superpoder ¿Dónde está mi amiga? Oh, está mi amiga. Arro de esta atrocidad tan careta quiero vivo volcándolo en el planeta soy anticlima pero me diste de alinear y solo quiero brillar con mi amiga. Extraño esa sensación de sacarme un dos y que me empuja el huevo. Es si era un momento del perreo ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Tengo superpoderes esta Navidad ¿Dónde está mi amiga? ¿Qué regalo me van a regalar? Yo lo sé con mi superpoder explota ¿Dónde está mi amiga? ¡Dónde está mi amiga! ¡Dónde está mi amiga! ¡Dónde está mi amiga! Dios mío ¡Dónde está mi amiga! Sí, porque a mí me iban a regalar un regalo de Navidad y dije ¿Cuándo me van a dar el regalo? Y nunca me regalaron nada yo había pedido una bicicleta y me dieron uno que es un snakeboard que es un skate pero que se mueve así y bueno y ahí dijimos eso no, ahí dijimos bueno, ¿qué? Esto es para una canción y Bad Perro se puso ahí con las máquinas Bad Perro, tu productor Sí Bad Perro ¿Sos una bestia del estudio, puede ser? Sí, pero pasa que también te facilita mucho poder trabajar con un familiar es como medio distinto como que se va a tener siempre nosotros teníamos una chica que venía a atendernos en la casa Elba 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 Siempre nos está para atendernos Los cuida Los cuida, lo cuida él Sí Y limpia también Claro Y también genera limpieza y básicamente es como vivir con tu primo estás en el mismo lugar siempre empezás a tocar amigo este chame está completamente desquiciado y tiene un mensaje muy claro o sea yo solamente tengo que poner los dedos cuando él hace el resto de nada más O sea ¿Puedo decir que él es el verdadero héroe de esta dupla? Es que a mí no me da la cabeza Claro Yo toco tecla Digo más allá del parentesco es como que pegaron química digamos Sí No se quedaron con que son primos nada más y nos conocemos familiarmente hay algo que lo que lo lleva más allá artísticamente ¿Se vienen fechas en vivo? ¿O todavía? Se vienen cositas ¿Se vienen cositas? Se aproximan cositas Ah, ya hay algo Ya hay algo Se avecinan, sí Se están avecinando cosas Está empezando a caminar Por ejemplo ¿Podemos dar alguna fecha? ¿O si quieren? No sé Si nos quieren contratar Sí Pero Ah, hay que digamos O sea, concreto no hay nada Están esperando que alguien nos contrate No, en realidad nuestra búsqueda va para romper el maldito mercado musical que está corrompiendo a los jóvenes y terminar con esta maldita sociedad de consumo y comunismo Sí El sistema capitalista comunista Sí Para terminar A usted Bad Bunny Maluma todo ese flash No No gusta pero creemos que nosotros vamos por otra búsqueda Ok Espectacular Digo No quiero poner que no es una especie de desafío no se lo tomen así No Pero me dice producción que hay una pista donde para que no nos quedemos con lo que es la grabación ¿No? Si para mostrar cómo pelan en vivo si hay una pista para ver si pueden rapear no los quiero comprometer tampoco porque no era la idea ya con lo que mostraron pero si hay bronca con gente de afuera No Siempre hacemos así Ah No es porque estás enojado Yo propongo que para ahora para que improvisen ¿No querés Bad Perro querés cambiar de lugares y quedan los dos juntitos? Sí Bueno Hay una nueva puesta en escena porque ¿Qué pasa? No solamente estamos difundiendo ya los tracks grabados sino que van a improvisar en vivo Bueno Sí Bueno Como si fuera Si quieren digo Bueno Como en casa Andy Sí Atención Andy Klisman Bad Perro rapeando en vivo Shit 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 Andy Klisman y Bad Perro Haciendo lo que te voy a mostrar que hay que hacer Haciéndolo Uh Tengo superpoderes Voy a ir volando a buscar mujeres Tengo, tengo, tengo Tengo tiempo Tiempo Para saber Si hay un amor ideal ¿Dónde está mi amiga? Eh ¿Dónde? Sí Eh ¿Dónde? ¿Dónde? No soy Nayara Nayara Viernes de coger famoso Mozo, mozo Eh Tengo un superpoder Sí Hablo Doble tiempo Doble tiempo Puedo decir las cosas tan rápido que no las vas a poder ver Voy a la velocidad de la luz nunca las vas a poder comprender ¿Dónde está mi amiga? Sí Sí Y bueno Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dios! Tonta sociedad de mierda que todo el tiempo te quiere con la cabeza completamente ¿Por qué lo hacen idiotas? No se dan cuenta que nosotros nos despertamos y podemos darle cosas Idiotas Pelotudos Ojalá puedan hacer lo que hicimos nosotros ¡Eso va al perro! Andy Gracias por mostrar nuestro arte Nos vemos en internet ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Nos vemos en Navidad y la próxima regalen un regalo mejor Denme la bicicleta que quería yo Por favor Que no deuden cosas por encima Sí 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 Bien Les queremos dar un poco aunque lo material siempre pasa desapercibido y es una maldita idioteza porque lo idea es que dan un poco un sí a ustedes también para que se queden con un aunque sea un vestigio de lo que la sociedad deja un poco Me encanta Es un regalo No sé que yo No sé que yo me encanta Tenemos el disco ¿Tenemos nombre del disco? Doble Faz el CD Andy Klissman adelante Doble Faz Es Doble Faz Me gustó Malvado Bueno ¿Te llama Doble Faz el disco? Sí Y por favor si quieren no sé un evento un cumpleaños lo que quieran nosotros estamos disponibles con Andy Sí Tenemos un Sound System Hay un Sound System Ah vienen con sonido propio Sí y llevamos una caja de sonidos y va Perro Tocaí y yo voy a rapear también hago freestyle y cuando quieran volvemos con más canciones para derrocar esta maldita sociedad como sumo capital lista Y este es el mensaje este es el mensaje para que vean que hay un compromiso más allá de la música Excelente la performance Bueno Prácticamente están debutando en vivo acá en La Extraña La Nona Sí Nos hemos dado ese lujito de tener este dúo de Andy Klisman y Bad Perro Fue muy crazy Artísticamente ¿Cómo la sintieron en su primer vivo? ¿Bien? Yo creo que estuvieron muy bien Sí Podemos preparar otras canciones también Por favor queremos que vuelvan Yo quiero a Andy Klisman de vuelta y a Bad Perro claro que sí Por favor chicos Son muchas horas en el estudio ¿no? que te metés para saber esos beats Nosotros en realidad yo te voy a hacer ¿Te puedo cambiar la pregunta? Por favor Si estuvieses si estuvieses si estuvieses en el medio de un desierto y ves a un bebé llorando de sed ¿qué harías? Bueno entonces ¿Le daría agua? Exactamente Planteate un poco las preguntas que haces Pensé un poquito Pensé un poquito la pregunta No te gustó la pregunta tanto ¿Aspiraciones? ¿Un feat? ¿Qué les gustaría? ¿Con quién? Digo Contale la bomba Queremos Sí Queremos hacer una canción con Maluma Con Maluma quieren grabar Y Bizarrap Con Maluma y Bizarrap y Andy Klisman y Bad Perro Un buen remake con varios Un future Un future Una colabo Vos querés Un future Una colabo Un future ¿Por qué no? ¿Soñar? ¿Por qué no? Y Bizarrap No sé ¿Por qué no? Igual queremos salir de esta maldita sociedad de consumo Ah, pero quieren grabar con Maluma o Bizarrap O Bizarrap Son las dos opciones que tenemos por lo menos vistas Andy me parece que es muy asertivo en sus decisiones artísticas y también colaborativas y Maluma Bizarrap creo ¿Dónde será? Para vos Andy está a la altura de un Maluma y vos como productor de un Bizarrap Damn You were asking to justify a statement with my friend Ahí ya Domina otros idiomas Sí, ¿me responde en inglés? He's a native Sí, bueno muchísimas gracias No, no, para, para, para porque se nos emocionó Andy Y era mi sueño Claro, pasa que no queríamos llegar a eso Dejalo, dejalo José Que se fuera artísticamente lleno y no queríamos provocar una inestabilidad emocional en él Pero bueno si pegó así ¿Qué le vamos a hacer? Estoy contento Andy, este era tu sueño Esa era la misión Sí Esa era la misión Elba siempre te dijo que ibas a lograrlo Elba, pará que estás mirando en la tele Elba Mirá de quién te burlaste La que te cuida Sí ¿Y tus papás? Yo no sé si lo hubiera Perdón Haría tanto por el lado familiar porque no lo veo muy contenido Muy calzado Te cambia la pregunta Sí Si estuvieses en el desierto y ves un bebé que no tiene para tomar ¿Qué harías? Pensá las preguntas, creo Eso es lo que te está queriendo Pensá un poquito Realmente voy a cambiar un poco más las preguntas Sí, perdón Uy, siento que están conmigo Bueno, seguílo vos José porque yo no No, bueno Agradecerles esto Ojalá que sea el puntapié de algo más grande de este grupo de traperos que han hecho su debut en vivo No solamente trajeron su material grabado el cual pusimos al aire que es donde está mi amiga sino que rapearon en vivo para que vean que no solamente son un producto de estudio Nada más y nada menos que Andy Klinsmann y Bad Perro Y chicos, bueno ya que están en la zona cuando quieran y tengan nuevo material cuenten con nosotros para su correspondiente difusión Gracias Hacen temas urbanos Sí, claro Andy Klinsmann Bad Perro Después voy a visitar Dos artistas que prometen Vaya que sí prometen Sí, y yo aprovecho después alto momento musical en el programa Uno de los altos momentos a cargo de este muchacho que hace música urbana Andy Klinsmann y Bad Perro Y se viene otro gran momento musical en cualquier momento También artistas ¿Este calibre? ¿Este calibre? Artistas como que están arrancando Estamos arrancando Este es un gran semillero que estamos teniendo Pero mientras tanto les digo, chicos Se viene un nuevo día ¡Día! De copa Preparate para alentar a nuestros colores y estoqueate con los mejores Snacks Día Son ideales para las juntadas con amigos Además, aprovecha excelentes ofertas y promociones en Día Tanto en tu tienda más cercana como en díaonline.com.ar Y en la app Día En la app Día En la app Día Con Día ¡Llegas! Espectacular Mirá la cantidad de Snacks que tenemos acá Un lujo Bueno, y acá El gran despliegue de los Snacks de Día La pixita Bueno, gracias a la gente de Día por acompañarnos en esta gran aventura que ojalá siga durando Sí, me encanta Y vemos otra disposición Se está armando algo Se está armando algo ¿Nos trajeron pastelito para regalar? Sí, hay pasteles para el callacho Le pierna selfie a Caro Porque esto no para, boludo Porque estamos un poquito afuera la cantidad de gente que hay, loco que esto genera la luna todos los miércoles Se está armando Más de 60.000 personas en vivo agradecer eso Va a haber Hablemos Sin Saber Vuelve, Caro Sí, el Hablemos Sin Saber de hoy me decían que es el más pipiado del año Sí Sí, sí Hoy que hablamos de malas palabras El de hoy viene fuerte Estuvo Si no me equivoco es el Sí, va a ser prácticamente todo así El de Dan Breitman y el amigo Pachano Sí Va ese hoy Bueno Qué bueno cruce Dan Breitman y Pachano Ni me acuerdo de qué hablamos Yo creo que el tema que tratamos Ah, tecnología es el tema del Hablemos Sin Saber Me imagino la bola que le hemos dado ¿No? Cómo desandamos ese gran tema ¿No? Bueno Con Aníbal Pachano y Dan Breitman en cualquier momento lo vamos a mandar y se está disponiendo muy muy MTV Unplugged lo que se está armando Sí Sí Sigue un desfile un desfile muy interesante musical del programa después de estas dos grandes eminencias que prometen muchísimo que hemos tenido Andy Klisman y Bad Perro Hay algo que se está armando allá Ah, allá están Entran Entran como se les canta el objeto y muy bien Nuevas artistas era vemos que es otro dúo también ¿No? ¿Quiénes? Buenas tardes En este en este desfile musical que estamos teniendo se están armando supongo que es otro dúo porque hasta el momento cuento dos hay dos hay dos hay tres hay cuatro pero hay dos que no son y dos que sí Muy buenas tardes y podemos mantener un diálogo con estas nuevas eminencias musicales que están entrando al ¿Qué onda? al contubernio este Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Lo puedo saludar? Sí, sí, sí adelante un placer ¿Cómo ando bien? Bienvenido bienvenido a ser Toño Anona Enorme ¿Cómo ando bien? Enorme Bueno me estaba diciendo la producción que también vienen del palo musical ¿no? Hay hay algo de eso Sí Hacemos música y bueno nada un honor para nosotros como banda como como banda tributo traer nuestras canciones acá Ah, es banda tributo o sea esa era la pregunta que les estaba por hacer ¿Quién vergas son? Para saber este Bueno Digo porque digo no sé si ustedes saben recién estuvo un grupo de música urbana que estuvieron trapeando Digo ¿El palo de ustedes es el mismo o va por otro lado? No Lo nuestro es más indie nos gusta como Ah, más indie más independiente Sí el indie más como de la rama chic Ubicás el Chic Ubicás el alternative botón Es como una onda alternativa Claro Es una Hay otro más Y obvio que es Es un trío Es un trío Al final no era un trío ¿Querés presentar? Obviamente Sí, mi nombre Bueno Él está todo bien Mi nombre es Ah, bueno Vos ya estuviste Pensé que me iban a a decir algo antes Pero No, pero lo que pasa es que van cambiando de look tan rápido que uno no alcanza a retener cómo van van mutando Cosas que suelen pasar en en la transmutación Está todo bien Sí, sí Que habías largado un montón de fechas prácticamente en agosto están liberadas las entradas ya Bueno Gran poder de observación Sí, sí me acuerdo de eso Sí Él el otro día vino a hablar de sus temas solistas Claro Acá estamos en Hoy es una banda Aprovecho también tomándome licencias Sí, sí No, por supuesto Si me puedo tomar la licencia de comentarles que él es Sebas Sebas Masome Sebas 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 Masome Y acá está Lucho Palamier Lucho Lucho que fue el que introdujo los instrumentos Sí, Lucho es como nuestro guía en esta búsqueda que hacemos artística Nosotros juntos nos llamamos Él robó una playera en pleno microcentro Ah, ese es el nombre del grupo Él robó una playera en pleno microcentro Me gusta la idea de aclarar esto que también había comentado Jorge hace un tiempo La banda también va cambiando a medida que nosotros vamos cambiando y mutando Wow, 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 wow Y bueno, el mes pasado teníamos otro nombre Ah, no solamente mutan musicalmente sino que de nombre también Si no nos gusta No nos encontramos el pan lo hicimos Guau Ah, él no es de acá Ah, es ¿Pero qué es yankee? ¿Inglés? ¿Qué es? Introduce a ti si quieres Así Estoy de Filipinas ¿De dónde Concha es? Filipinas ¿Eh? Filipinas Ah, Filipinas De Filipinas Claro, es la pequeña colonia en Filipinas que habla solamente inglés, no castellano Qué exótico realmente, ¿no? Bueno, trajimos algunos de nuestro repertorio teníamos ganas de cantar alguno de los temas si se puede O sea, van a cantar en vivo Perdón, con esta mutación que hablaban no solamente musical sino nominal ¿Cómo se llamaban antes? ¿Recuerdan? Antes de que él cerró una playera en pleno microcentro Sí, bueno hemos tenido hemos tenido varias de se atascó la puerta del cangú de la cangú La scenic 2006 está en mal estado fue hace mucho tiempo pero fue increíble esa banda no funcionó Fue uno de sus mejores momentos Eso fue uno de los mejores Una linda fue Perdón No hago fila en Rapi Pago Está bien Ah, habla en castellano también Sí, los tres hablamos más de cinco idiomas Políglotas ¿Por qué? Somos Políglotas ¿Por? ¿Por? Políglotas ¿Por? Y Hagamos el gran el perdón Hagamos el que hicimos en teatro olvidarlo otra vez el de Mónica en tres ¿Por? ¿Por? Tres, dos, uno Políglotas ¿Por? Claro Claro y me decían bueno vamos a tomarnos del nombre que tienen ahora que es el robot una playera en pleno microcentro y nos van a hacer una canción dentro del palo del indie que vienen ustedes A nosotros nos gusta como agarrar un extracto de algo y reconvertirlo para nosotros vamos a tocar un tema de Lucra que se llama La Morocha pero lo vamos a reversionar Besos Un beso Pero fue una noche larga esa guerra noche Amé, amé, amé Bueno si les parece de ritual que le pase la manito por el pezón al otro o son Estamos de paquete Estamos muy contentos de estar acá y bueno es la emoción que le pasa a Lucho hay chicos yo les lo que les suelo decir es tracks out if you're not only Wow Otro cosa afuera si no estábamos solos Claro Bueno Igual O sea bueno digamos un palo tributo indie sería así tributo indie en la onde que se maneja tributo indie y tributo eso sería es indiferente como lo quieres definir el indie muchas veces no viene del independiente sino de indiferente de indiferencia mira que bueno radica más en eso que en lo independiente claro convengamos que el colchón que tenemos atrás en un buen sentido somos personas que tienen posibilidades y eso eso no veo mal entonces creo que también nuestro presente nos permite un poco jugar con con ser una verga a veces aunque sea una chota lo que hacemos creo que que radica Guau es increíble tal cual como dice Tato y me parece que a darle átomos ¿no? Está todo bien Está todo bien O más o menos O para el oro Claro Es un jueguito lo que hacemos Bueno indie ¿no? Vamos Ansiosa la gente por escuchar Tato creo que tenemos que Esta creación del grupo indie él se robó una playera en pleno microcentro y cuando ellos dispongan bueno se están acomodando ¿no es cierto? porque es instrumentos en vivo toda una apuesta ¿no? musical y tecnológica que necesitan para mostrar su despliegue creativo en formato de trío por lo que veo vemos que hay dos instrumentistas vocalistas y hay uno solamente con micrófono que calculamos es solamente vocalista hay uno descalzo no me había dado cuenta bueno sí ven estos grupos indie están afinando allá al fondo un lugar que han hecho elegir hay cálculo que arrancaron ah no no habían arrancado no me pueden acercar o agrandar porque estoy no traje los anteojos de ver hay algunos apoyos que hay uno que no está si se puede ya estamos un segundo pero hay otro que ve a alguien afuera saludando cuánta diferencia ¿no? amo si podés agrandame la letra si no estamos bueno si me la agrandás veo bárbaro ya ahí ahí estamos ahí va se nos escucha bien estamos todo bien bien bueno bueno este tema es sobre una historia que nos pasó nosotros como grupo fue en el año 2007 si fue en el año 2007 si agrandan un poco más pero estamos bien si no fue en el año 2007 no vemos nada sinceramente decilo decir es parte de expandir el lenguaje estamos ajustando el aire no vemos una happy y necesitamos algunos para acomodarnos es un tema nuevo esto va a salir en nuestro CD que se llama ¿cómo es el tema? la tarde la tarde la tarde en que en que trueno nos nos giró Fentanil nos giró no eso es una banda amiga que le mandamos un saludo nos salve bueno estamos teniendo problemas técnicos ahí no vemos la canción no se ve nada pero vamos a la canción se llama HDMI1 sin señal verificar conexión no ese tema va a salir el próximo disco pero ya estamos resolviendo los problemas podemos de última adelantar la semana que viene vamos a estar tocando en el supermercado día de Coto perdón de Lanús en el super día de Lanús en el super día de Lanús vamos a estar tocando por el aniversario me parece del super día y también vamos a estar tocando en ruta 2 kilómetro 340 entendemos que hay como que rehabitar los lugares los espacios y vamos a estar haciendo ahí algunos temas solistas y también de la banda total nos pueden seguir en las redes sentimos que lo más interesante junto a Clayton deciles y que no se olviden de nuestro próximo single que se viene ahora que es que papá sea banquero no quiere decir que yo esté hecho o tengo mis ambiciones es algo más de él de Luqui pero bueno ya estamos medio como resolviendo sí también súper interesante el hecho de preguntarse has tenido una morocha José nosotros te preguntamos de parte de esta banda has tenido esa morocha en tu vida porque un poco habla ¿no? de eso creo sí no sí, sí, sí sí, sí ¿quién no? ¿quién no? ¿quién no? ¿quién no? ¿quién no? es va a ser la temática del tema de de lo que vamos a por decirte acercarte sí hoy bien y si no mira lo hacemos más como lo hacíamos en los trenes en su momento dale hacemos termito y no, no y lo leemos desde acá o sea no pasa nada si no tenemos el el pronter pero podemos bueno igual esto o sea con los lujos que que nos están rodeando acá me hace acordar a nosotros tuvimos una función el año pasado en agosto 6 de agosto del año 2022 fue increíble porque terminamos en ojo de agua Santiago del Estero un olor a poronga había en el lugar increíble por decir poronga porque en serio poronga era una era una jiramata que en ese momento habían quemado en el lugar casualmente se llamaba poronga pero fue increíble y nos hace acordar también a esto no hay por qué no cunda el pánico chicos que estamos acostumbrados a cosas claro gente que se ha fogeado en diferentes lugares con el rigor de las presentaciones sea donde sea en las condiciones que sea para ustedes esto para eso bueno creo que es pequeño problema técnico que lo vamos a ver una vez que tocamos en un parador y además es parte del proceso claro se acuerdan cuando tocamos en un parador en Pinamal y terminamos y el tipo que nos contactó vino y nos dijo que verga lo que hicieron y nos fuimos creo que estamos chicos para cantar porque si no vamos a sacarles todo el tiempo del programa y si no arranquen con un instrumental hasta que pinte la letra vamos con un instru sugerencia que les hago Tato cualquier cosa me corregí si estoy bueno vamos estamos listos Tato Tato vamos ya está dale dice así un dos tres va la morocha cargada Tato ¿te acordás que la cantamos juntos? ok vamos de nuevo un dos tres la morocha cargada ya no me importa nada me puso no 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 vos después yo por eso ahí va ¿estamos? voy un dos tres la morocha cargada ya no me importa nada me puso un camperoni me claveó un pasamontana crucé de la medianera y rompí la ventana hoy corro no termino en Miami o en Canadá voy con los muchachos vigilan mientras entro zona liberada en pleno microcentro ya en la cocina trincherado atento me como un culetazo violento ya se fue de vacaciones que lindo que es esto no puedes usar un jabón para que no diga nada disculpen vamos vamos a ver con el estribillo vamos a estribillo dale van al estribillo ahora es parte me como un culetazo violento me como un culetazo violento van a repetir el estribillo me como un culetazo no salió como ellos querían me como un culetazo violento ya se fue de vacaciones el bocha pero está la moncama un poquito más lento chicos escuchen todo bien igual vamos a última pero porfa pasen más lentos de última vayan viendo donde nosotros estamos como tener más amplitud claro no está saliendo como ellos quieren entonces van a ir de nuevo hay problemas con la letra hay problemas entre ellos que el estribillo no salió como les gustaba lo repitieron en vivo ahora están discutiendo tienen que hagamos todo de cero así rapidito porque si hacen de nuevo el tema si chicos no quedó bien bien vamos vamos rapidito rapidito lo van a hacer de nuevo lo van a hacer de nuevo porque no les gustó como está la morocha cargada van de nuevo ya no me importa nada me puse un camperoni me clavé un pasamontaña crucé la medianera y rompí la ventana hoy coro no termino en Miami Buen Cana voy con los muchachos vigilan mientras entro zona liberada en pleno microcentro ya en la cocina trincherado atento me como un culetazo violento ya se fue de vacaciones el bocha pero está la mucama aplauso por favor me amordazo usando un jabón para que no diga nada ya se fue de vacaciones el bocha pero está la mucama el dueño se fue de moncha de tu madre pero me den las ganas el dueño se fue de Santa Teresita la mucama cuida viendo en la guita trajo lavandina para limpiar el cuerpo y un suavizante para lubricar adentro dentro dentro con consentimiento que raro que me ate pero un poco me caliento era un juego de rol termino siendo cierto sigo siendo un chorro porque tengo el grifo abierto ya se fue de vacaciones el bocha pero está la mucama la mordazo usando el jabón para que no diga nada ya se fue de vacaciones el bocha pero está la mucama me puso en las bolas elegimos no hacerlo más hit pero el estribillo rápido podemos hacerlo un poquito más indie como está en el disco breve lo van a hacer de nuevo no no el estribillo nada más que la gente puede cantar afuera ya se fue de vacaciones el bocha pero está la mucama me puso en la mucama me puso en la mucama me imagino que excelente al aire salió fantástico no sé ustedes si quedaron conformes musicalmente pero prácticamente no hubo fisuras en toda la performance lo que sí digo en algunos otros temas el tercer integrante debe tener un rol más activo que en este tema la duda es porque no estábamos esperando por lo menos no sé si algún cantar alguna estrofa o hiciera alguna vocalización o alguna improvisación vocal pero vemos que no no hizo nada en este tema digo a lo mejor más adelante tenés más participación yo estoy como como está la pausa en la música no se siente pero su rol es fundamental claro para qué vas a callar el silencio digamos si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz esa sería tu misión el silencio lo dijiste muy bien vos no tengo nada para agregar qué bueno qué bueno pero ahí está estaba claro nos faltaba entender tu rol artístico que era fundamental también los silencios cómo te das cuenta que ellos están haciendo algo porque yo no estoy haciendo nada claro ahí va tenemos mail por si si tienen para hacerle el mail y ya creo que nos están echando bueno chicos no sé si quieren darle algún cierre musical a esto si quieren despedir no sé cómo despedirlo porque no sé si en este interina han cambiado de nuevo el nombre de la banda el último era él se robó una playera en pleno microcentro se siguen llamando así no ahora cómo son ahora estuvimos hablando mientras acumulamos los problemas técnicos sí ahora nos llamamos el chipasta relleno de pollo es increíble y hasta ahí bien ahí capaz el bien ahí por problemas de derecho autor no lo pongamos bien el chipasta está lleno de pollo y antes de que ya mis familiares empiecen a escribirme por facebook y a decirme ya no sos el mismo de que estuviste en Olga que sepan que yo sigo siendo el mismo qué bueno que lo aclarés qué bueno que lo aclarés y vamos para adelante chicos no se queden con esto porque prometen muchísimo pero cómo no se queden como que estuvo más o menos no 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 digo que sigan avanzando yo me quedé con ganas de escuchar más eso es lo que quise decirme pero tampoco quiero comprometerle en algo de que no hayan ensayado y que no salga prolijo al aire bueno perdón perdón este ha sido el paso de que el chipar relleno de pollo que antes se llamaba que holgazanes que son se robó una playena en pleno microcentro se va uno de los que nos quedó la duda que es lo que hace se retira el segundo y el tercero muchísimas gracias por esta presencia musical que nos ha llenado pero nos ah mierda quedó flotando tanto arte en el aire que chota fue eso este así se va el chipar relleno de pollo y yo mientras tanto le digo que volvamos a soñar con Argentina y La Cardeus disfruta 12 cuotas sin interés hasta 55% descuento y envío gratis arriba Argentina únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus tradición de calidad bueno con que quieren seguir eh me quedo acá hasta que y ahora creo que tenés que hacer un programa solo porque si no tengo ningún problema ahí está hola ha venido el baño como les va no sabe no sabe la banda que se perdieron boludo no pero que hermoso que estuvo oye hermoso un trío che me quedo acá boludo eh me voy ahí bueno me encantaba José saben que podemos mencionar dijeron tres tipos amigo que paso grupo indie dijeron que era no sabe lo bueno que salió al aire lo que hicieron buenísimo boludo ajustaron al toque todo te das cuenta ahí cuando ya hay oficio hay oficio boludo hay calle no hay improvisación hay ensayo mirá que los viste por ahí hasta los apuramos y los tipos respondieron en todo momento un momento volvieron a repetir el estribillo porque ellos no estaban conformes como había salido de exigente lo viste bien hermoso y déjame recordar el nombre que a mi me quedo que era el robó una playera en pleno microcentro pero cuando se iba lo cambiaron al nombre con un chipar relleno de pollo algo por el estilo ok pero muy aceitado todo muy calibrado si si hermoso como esas bandas que decís tienen sus años y ya arrancan digamos tributo indie que lástima que nos lo perdimos y hasta mirá te digo más los tipos sobraron porque había un tercero que vos decís acá explota pero el tipo no hizo nada se ve que lo guardaron por si había que me entendés claro por si un suplente por si necesitaban los 10 metros que faltan para que llegues al Everest lo guardaron para eso lo guardaron para eso se entiende cuál es el consigno salió bárbaro un galón de afta en el baúl guardado no sabés los comentarios sobre todo los comentarios de la producción bueno la producción no sé tanto porque me decían que verga es esto alguno pero digo pero a vos te gustó pero a la pasada a la pasada y vi que les pedían que estiren estiren está buenísimo estiren haganlo más largo estiren en un momento me pusieron despedirlo que se vayan a la concha de la lora pero digo yo estaba en el baño estaba en el baño me dicen tranquilo que el aire está bien cuidado aparte quedó flotando todo lo que hicieron no es que se terminaron de cantar y pronto queda queda un eco celestial acá adentro cuántico por decirlo dicen que en esas primeras apariciones de los Beatles en los estudios en Estados Unidos en esa primera gira de prensa cuando se iban el estudio cambiaba para siempre claro bueno si pasó lo mismo con la princesita Karina en donde 9 de mayo y corrientes cuando se juntó con Tati quien es Tati te lo voy a dejar pasar che la princesita Karina puede ser una posible piba del mensaje que le mandaste puede ser seguimos la princesita puede ser la princesita bueno yo digo la conozco no por las redes la conozco pero viste que Grey capaz no me quemé bueno mucha gente puso en el chat puso Sofigonet también no Sofigonet de novia con un chico de Turquía es verdad en serio Turquía porque fue un turkish turkish man muy alto mucha barba un chad un chad face estoy de acuerdo un chad face el hijo de puta que es un chad face no se de donde viene se puede buscar un chad que es el chad es como el prototipo de hombre perfecto eso como el chabón como mandíbula mira por lo menos para saber cómo se escribe porque es RCO qué gara qué es esto no aparece el término en la internet chad chad face pero por ejemplo quién puede ser una persona que conozcamos todos que es chad face Drago Drago época de los 90 en Chicago donde se utilizaba para escribir el estereotipo de hombre blanco hetero bueno puede que ¿cómo se escribe? muy genérico chad chad por nombre como el país de África chad lo mismo claro como el país de África chad yo estaba esperando algo más sofisticado son cuatro letras chad ahí tenemos chad face bueno ahí están exactamente tiene mucho que ver con la mandíbula con esto de cara musculosa digamos una cara musculosa como drago vos esta parte como que hacen abdominales con la cara el pela lo hace el pela lo tiene a ver me comí dos milanes anoche culo y tengo retención de líquido de la concha de mi madre pero mostrá eso que hacés con la mandíbula hijo dale ven que se le ve es un chad sería un chad face ahí vos hay common tenemos nuestro propio chad face y no lo saben ahí es common es common bien y ahora chad bien bueno la cuestión es que boludo es tremendo lo que hace con la cara chadón que locura esta piba está saliendo con un chad face con un chad face bien ya sabemos y está muy bien garnacho tiene algo de eso dicen puede ser garnacho tiene algo de eso un chadcito puede ser mira quien es garnacho el jugador argentino que el otro día hizo su debut como titular en el partido que Argentina ya estaba clasificado y jugaron varios de los suplentes ustedes me bancan que voy a mi árbol aguanteme aguanteme voy 5 minutos después de lo que lidiaste con esa banda José la disfruté muchísimo ya pedí el corte para llevármelo a casa el pendrive de oro me querés ayudar porque tengo que comer me quieren poner la fotito chicos estoy haciendo un espectáculo rápido pero no lo digo rápido no me van a matar pero te mandé al grupo una foto mía con lentes estoy metiendo estoy económicamente me está haciendo para el orto últimamente no te lo digo más lo puso amigo todavía no puedes sacar la plata es lógico y obviamente está 6 meses entonces lo que te quería preguntar si hay forma que me venga a ayudar porque estoy haciendo un tributo un tributo en realidad estoy haciendo todo un espectáculo de animaciones effects y todas esas cosas así que nada si me pueden el efecto claro exactamente esa y te quiero mostrar a ver si la pueden tirar los chicos cuando la tiren que es un espectáculo que estoy haciendo así que justo me dijeron si ya yo voy al baño o hay algún desperfecto técnico tiraron en ese momento aprovechá el bachecito aprovechá el bache me dijeron básicamente ahí está efectos de sonido beatbox efecto mariposa un espectáculo distinto con buena onda todos los jueves 16.30 bueno la tardecita back salon luna park el back salon o sea no es el luna park es la parte de atrás de luna park tiene como un tinglado está copado hay silla de plástico y de todo y bueno imito a los sonidos de los autos ahora les muestro dos nomás porque tengo muchos pero vamos a ir con un auto muy común que me piden que es el es el el camaro es el ford camaro a ver no es ford camaro este auto de mierda che y la llave donde está no irán estas estas son las del mustang que después lo voy a hacer eso es un camaro eso es un camaro después tengo el subaru impresa esto es un auto de rally viñendo de lejos y este es el de Toretto acaso quieres estar en esta pelea no puedes hacerlo Toretto voy a hacerlo vivo la vida un cuarto de mi ya la ves este año vive la experiencia de una película ¿estás seguro que quieres hacer esto? déjamelo a mi esa es la parte del nitro bueno los jueves a las 16.30 por favor aplauso vamos a ir vela creo que hoy cobras el sueldo el sueldo de todos por la cantidad de cosas que hiciste hoy no no los jueves a las 16.30 porfa muy bueno estás para el aumento de sueldo voy a ir obvio ¿dónde se compran las entradas? no hay se compran ahí por eso no tengo forma de guiarme si el show va a salir o no es ahí y los culiados reciben efectivo débito y débito es en transferencia ok perfecto bueno vamos a ir al back del luna todos los jueves 16.30 horas nada va a estar el pela ahí bueno el otro día viniste que vino a Fernández Congreso le agradecemos está yendo muy bien la nota un capo la rompió venías directo de show fue hermoso estaba medio cansado porque te deja la voz bastante chapija y lo que sí es un horario que no sé si es el mejor porque me dijeron que está saliendo la gente laburar a las 4 y media es medio incómodo con la oficina si tenés que cortar 3 y media para llegar hasta microcentro está complicado por eso pero me lo van a pasar creo che y sentiste que el pelado voló un poco en serio o fue todo medio si no estuvo resarpado fuera joda no es por ti al chico pero después lo hacemos vayan a verla habló muy en serio sabría un montón de cosas que yo no conocía de él y los plotemas que acá te digo hice un momento hicimos una catarata de personajes donde yo le hacía una pregunta y iba cambiando de personajes hoy ya hizo 3 o 4 bueno más o menos claro como personajes eran bandas indie cosas no yo hablamos de eso acá no hablo en mi programa acá no existe no eso fue hermoso en entrevista en realidad en un momento se apoderaron de otras personalidades que fueron parte de Fernecongrego eso es a lo que me refería perdón lo dije mal lo comuniqué mal che siento que pedimos audios del tema rechazo pero no se habló nada nada de eso igual perdón yo ya lo dije para mí no lo rechazaron a quien agrego o sea el chat el screen no es un rechazo che lo malo que está ahí desde ese tema es increíble pero para mí al revés para mí no te rechazó hay una persona en Olga te lo digo vos que estás en casa viendo este envío periodístico que estás acá afuera que cayó acá a este programa saludó a todos menos agrego y dijo a mí el tweet que subiste no me gustó un carajo le dijo no voy a decir quién es pero la voy a mirar a la mierda claro siempre la misma persona sí hay audios de este debate no hay hola chicos ¿cómo va? yo le quería contar un rechazo que tuve hace poco fui a una una tienda a comprar un artículo de un electrodoméstico uy y bueno me acerqué donde estaba la cajera le doy mi tarjeta y bueno saltó el rechazo así que me la rechazaron la voy a comprar ah hermoso 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 es un rechazo más perfecto está fantástico estuvo lindo nos hizo pensar que era un rechazo y es el doble sentido el cambio de eje que viene tipo para porque ya no hay que hacerle esperar porque así como viene se va sí a ver cómo está le vamos a agradecer Marcela Real puede ser lo de las pastelitas de membrillo primer premio en el en el primer premio puta no llego a leer la concha de la vaca primer premio en el eh ahí hay primer premio fiesta nacional del pastel del pastel algo más Carmen de Areco Carmen de Areco muchísimas gracias Carmen de Areco están excelentes los pastelitos Chacabuco 829 la dirección le entré le entré mal lo mal escuchame vamos a presentarla porque la tenemos ahí afuera recién llegada de USA 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 primer país organizador de la Copa América que queda afuera en primera fase eh ah bueno ella viene ahí justamente Karo Pardíaco ahí viene la reina del programa hay un cambio ahí epa epa hola Karo bien la argentina hello hola está desfilando de paso está mostrando no 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 lo diosa que está por dios si soy con el pelo siento es que viene con el verano yankee arriba está más bronceada trae la temperatura adentro de lo que es el verano el verano boreal de de United Stadium América bienvenido nuevamente que placer tenerte acá bueno gracias arre si si bien gracias por el comentario está re lindo tu pelo Karo Posta a veces como que se me tapa y no veo pero bueno acá estoy traje choris porque no entiendo algo Homero por ejemplo que yo estuve cuando vino el lunes volvió de Estados Unidos fue el gringo arito de Estados Unidos zapatillas de Estados Unidos bronceado vos volvés de Estados Unidos más sargenta que nunca explícame esto porque no lo entiendo si es es también una búsqueda o sea es como que no me olvido tipo arre igual como que no me olvido de los de mis de mis tierras tipo de ZN pero también por un lado vengo tipo bronceada vengo con o sea un peinado nuevo y siento que no sé hay un montón de gente allí o como hay artistas nuevos puede ser hay una persona muy importante ahí afuera muy importante en instante va a estar acá con nosotros ah no pero también otros que salían no solo está acro afuera sino que estuvo Andy Klinsmann también hoy ah vos te referís al grupo indie y a los traperos que estuvieron acá ah te los cruzaste si si ahí afuera es como un cotolengo tipo me voy una semana y y qué pasó digo que lobo o sea si no de patasú el programa se va a de la mierda no si así que quieren probar los choris pero que perdón los choris los compraste en el camino para acá o los traes de Estados Unidos son de Estados Unidos ah ya ya se institucionalizó el choripán en Estados Unidos si o sea en Miami la cantidad de argentinos que hay es tipo hello o sea salí ahí y era tipo la diosa en vez de ubicaz todos me conocían en Nueva York también o sea mucha gente tipo ahí con las afueras del estadio ubicaz comiendo choripán tomando ferenet o cerveza ya sea diferentes cosas para abro comillas de ser argentinos cierro comillas argentinizamos de alguna forma esta copa américa en Estados Unidos sí sí o sea argentina está de moda tipo hello o sea eso está es evidente hay un montón de gente afuera que dice cosas sí sí claro venimos del campo VIP Carmen de Areco ahí probé los pastelitos que son excelentes hacemos una selfie qué onda tipo para qué onda o sea hello un montón de gente buena qué linda gente ¿cómo están ustedes? bien bien pero vos venís sobrada creo o sea qué onda qué onda así con respecto en comparativa al clima qué onda la ciudad es enorme Big Apple bien calor pero bueno los últimos días por suerte pude meter algo de shopping fui a la aventura mall después fui al Sogras sí y estuvo increíble o sea fue un re lindo viaje encima después un hotel obvio Five Stars sí perdón First Class Five Stars primera clase primera clase claro y ahí me bronceé un poco Argentina se nota el color se nota como que viste cuando vas a otro país el agua el agua es como que te pega diferente en el cabello viste por ahí te lo hace más lacio por ahí te lo hace más bucleado puede ser eso viste porque cambia el agua y el pelo lo siente lo siente y la piel también o sea siento que vuelvo toda diosa viste cuando te vas que decís ay soy tipo o sea me siento la mujer de Tarzán viste o la película esa en la que había dos rubios en una isla y bueno la laguna azul entonces como que te pega re bien en la plaza o sea a nivel mente tipo para adentro y también por afuera a nivel pelo piel y esas cosas claro no hay días que sentís que estás teniendo un día re te sabes ay hoy estoy para estar en la playa re de hecho hoy estoy para estar en la playa o sea si si yo hoy como que me pega el frío así o sea estoy para ir a la playa de vuelta pero bueno no sé como que siento que también es un día súper especial o sea quedó una energía en el aire viste es lo que yo les comentaba profundiza energía de arte o sea es como que queda tipo pequeñas partículas de creación en el aire bueno te digo por si no los conocía estuvo Andy Klisman con Bad Perro haciendo música urbana trapeando acá en vivo y presentando un tema y después vino otra banda atrás un trío un supuestamente trío que el último nombre que quedó el chipasta relleno de pollo y quedó flotando quedó algo los vi unos parecidos a los Beatles después traigo a los dos que me da un poco o sea me da un honor y un poco de vergüenza respecto de lo que se acaba de ver musicalmente acá nos está viendo en este momento en vivo el Indio Solari el Indio Solari de nuevo en el chat déjame que yo lo pongo en duda eso bueno a mí esto es lo que me avisa la producción yo solo no maten al mensajero solo aviso lo que me están diciendo y ustedes tuvieron a estos artistas patasú acá perdón indio perdón disculpas y el Indio estuvo viendo esto supuestamente que bueno que es el Indio que bueno es para ir corriendo a darle un abrazo al Indio ahí está Indio Solari Oficial muchachos le mando un abrazo grande y un mensaje un poco más largo que bien su fiel seguidor su fiel seguidor no 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 es el momento de Karo fijate que estás vos ahí Karo te estás viendo a vos el Indio Solaris pero hermano es un amor como estás tan nerviosa Karo tan nerviosa bueno no es para menos sí obvio o sea encima que me dejaron traer estos choris en la aduana sí es raro ¿cómo fue eso la movida para el choris para dentro y le hice ojitos además viste la seguridad en Estados Unidos es tipo todos sos tipo una criminal entendés como cualquier cosa y abrió mi valija y nada entre toda la ropa estaban los choris por eso por ahí tienen un poco de olor a perfume pero están están super ricos ya probé ahí y esos los tenías en una heladera no no así sueltitos sueltitos en los bolsillos para que no nos vean los bolsillos de mi ropa que había comprado también ahí o sea re nuevo así que tiene un perfume rico porque además el perfume de Nueva York es tipo Miami Nueva York tienen unos perfumes increíbles las ropas o sea enterás en cada uno de los locales que enterás tiene un olor diferente claro y entonces bueno los fui poniendo en los bolsillos sencillos y cuando llegué a la aduana antes de migraciones los paso por la cinta esa viste y me hicieron sacar las zapatillas o sea me di cuenta que en los aeropuertos somos todos patasú o sea ves tipo a la persona más 5 stars de primera todo y tiene que pasar descalzo viste descalzo bueno entonces dice el tipo agarra la prenda y ve un chorí y lo saca y dice what the hell is this? que mierda es esto? algo así sería si que demonios que demonios es esto? y yo digo it's choripan it's choripan it's from Miami to se extraña a la nona bien ajá ok ok me dijo no entendí nada no entendió nada y lo volvió a poner así que por suerte están acá los chorices vamos de la comida a la bebida que uno de los drinks allá en Estados Unidos USA bien ya es que me llamó la atención que es como que de repente te pedís una botella y viene un grupo de mujeres semi desnudas con unos palos con luces y te hacen como una fiesta o sea y nosotros pedimos varias varias de esas ah compran varias salen como 500 dólares esas botellas como sabes si pero bueno nada la producción también te mimó sos una estrella si si me mimó o sea fuimos a la brella a la polenta a las fiestas a todas las fiestas o sea la pasamos super bien wild on my amistad tipo que onda o sea ah le metieron a la jorra de cabello claro si hicimos bastante fiesta o sea fue parte del viaje se puede decir que te gustó mucho más Nueva York que Argentina o sea yo soy de ZN y eso no lo cambio jamás o sea ahí está muy arraigada acá ya si pero bueno Nueva York también no sé siento que también estaba medio sucia ubicada más como no sé qué onda el alcalde Giuliani tipo no sé hay tipo rata sigue estando Giuliani ya está Giuliani sí va no sé o no sé Le Pen no sé bien quién está ahora puede ser también puede ser él pero bueno medio sucia Nueva York así que puede ser por el verano también el verano no sé a lo mejor no es una ciudad ideal para conocer en verano es más de primavera otoño-invierno total media estación siempre full media estación así porque en el verano hace mucho calor y en el invierno hace frío una para la cara de periodista que bueno cara movilera que vi que te estaba Sofi Martínez que te estuvo nombrando porque la nombraste como todas claro todas las periodistas deportivas que ahora estás a la par de ellas digamos ¿cómo ves a Argentina para lo que queda de la copa Calo? bien súper con mucha confianza o sea me encanta y puedo jugar tagliafico que lo amo mira mira cómo sabe y después lo veo re bien al equipo que también se puede ir haciendo cada vez más fuerte pero hoy también hay unos partiditos que también está bueno sí hoy no hay partidos mañana ni Copa de América ni Copa de Copa bueno mañana mañana ¿qué hay? tampoco ¿no? ah ¿y ayer cómo terminaron? mañana sí perdón mañana sí ¿para qué es miércoles hoy? sí mañana es jugar Argentina mañana es jugar Argentina ¿y Brasil cómo quedó? empató y que salió segundo no tengo ni idea terminaste el rulo que se me hace acá ah beautiful claro los primeros partidos de la Copa América los viste allá en la Copa América misma ¿cómo vas a ver mañana el partido? claro y seguramente me junte con sábado no sé si vamos a ir a alguno de los bares o tal vez lo veo en ZN con mi gente está bien te viniste enganchada con el fútbol vas a seguir la Copa América y sí hasta el final no sé quién te dice voy a ver de vuelta la final allá ahí volvés guarda con que vuelva caro está sobrada era muy porque pasa algo que hay mucho argentino ahí demasiado foto pudiste igual descansar porque por ahí seguías siendo muy famosa sí o sea donde salía me pedían fotos pero después estuve retarangui en Miami o sea tomando piña colada estuve con Betular fuimos a comer con Betular la verdad que estuvo re bueno el viaje o sea siento que no descansé nada pero que la pasamos súper bien ¿ustedes cómo vieron allá mi rendimiento? sin fisura sin fisura es más vimos que por ahí hasta te largaste de pronosticadora así rol que no te teníamos un rol nuevo que tenés pronosticadora que a algunos resultados les pegaste sí a los dos bueno le dije a Ivana que estaba al lado el primer tiempo le dije 1 a 0 1 a 0 ¿qué estás diciendo? ¿estás haciendo el resultado al final? sí 1 a 0 1 a 0 ¿contra Chile? sí ah le pegaste contra Chile sí y después el otro partido dije 3 a 0 3 a 0 y bueno casi y casi casi así que puedo pronosticar los futuros si quieren dale por favor es como el pulpo pol pasa que si después no pasa bueno igual yo lo digo para mí Teresa 1 Teresa 1 el siguiente contra Ecuador Argentina Teresa Ecuador 1 ok listo bueno la semana que viene nos vamos vení con handicap porque prácticamente ya le pegaste a los dos últimos sí o sea que te podés dar el lujo de pifiarle al que viene sí que no va a invalidar tu claro tu racha ok la otra que podemos hacer es grabar diferentes resultados dale hagamos esa me gusta y lo subimos después grabamos dos o tres resultados posibles dale grabemos tres y después igual este es el que vale el anterior el 3 a 1 entre 1 ok voy a ver otro a ver otro Argentina 1 Ecuador 0 bien tirate un par más dale voy con Otaro para mí Ecuador 1 Argentina 2 bien son bastante parecidos caro como pensás que va a salir Argentina 4 Ecuador 0 ah paliza no voy con Otaro pero también vuelta caro como ves el partido entre Argentina y Ecuador peleado 2 a 1 ahí a último momento bien ya estamos con cien más neutro ese sirve para más cosas sirve para mucho más cosas no querés hacer uno por si van a penales ok uy como costó pasar por penales no pero eso ya pasó tenés que decir que va a pasar caro es cierto pará voy de vuelta eso que no venís la semana que viene no no pará voy de vuelta pará me confundí tarado tarado perdón caro como ves Argentina y Ecuador mmm penales uff comida como tenía que decir ah pero pasa Argentina para donde es vuelta caro como ves Argentina y Ecuador mmm pasaremos por penales por muy poco mmm quedó quedó bastante natural ¿no? si si olvídate caro no quiero meterme en un lugar que no me corresponde pero mencionaste a la pasada a un jugador de la selección argentina yo antes que te vayas a la Copa América te pregunté si tenías algún favorito en el plantel me dijiste que te lo ibas a reservar hoy hablaste de Nico Tagliafico me gustó el choripán lo conociste a Nico abriaste alguna vez no 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 tuve la oportunidad está acomodando el bocado choripán no olvidemos que hace poco se hizo las carillas viste entonces está masticando con cuidado eh un choripán ahí está tragando muy rico una palmita un pollo con tripa boludo si 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 hermoso pasó pasó dale un trago de agua boludo agüita se lo vamos a buscar acá en vivo ahí está acomodó el bocadazo de choripán ahí está amo como que como queda mi nuevo peinado no te queda increíble increíble es un cambio total eh es un Hilton en 2009 y y la verdad que lo de Tagliafico es una admiración o sea nada lo vi tipo en en notas o también ya sea jugando y pero no todavía no lo pude conocer no lo conoce viste el video con Caro Caro se llama también su novia novia Carlos se llama justo la novia que en donde ella le hace el chiste de él mete goles y después se los anulan y se rieron los dos lo viste fue re viral si si lo vi lo vi y mal anulado encima eso te dio bronca que le anulen un gole y si encima estaba ahí como hey que pasó y después cuando pusieron el bar me gustó porque grité el gol dos veces bien cuando lo dieron la verdad después el otro exacto pudiste gritar dos goles digamos bien si si o sea me quedé medio nerviosa con lo que con los espectadores que dijeron de alto nivel que nos están viendo si yo si todos si el indio te referís al indio si a Carlos Alberto si así que bueno una pregunta chori o torta frita chori o torta frita y la torta frita me gustó pero el chori siento que me sienta muy bien yo creo que ya hablamos de esto pero con Jimmy y eso es como que mi cuerpo lo recibe como gracias por darme esto me dice mi cuerpo viste como no se si vieron intensamente igual yo no la vi pero supongo que hay algunas sensaciones adentro de mi cuerpo creo tampoco la vio no ah no 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 disculpa que saqué el tema sacaste el tema claro estoy rechomelota invitó a una chica que me gustaba si querés a ver intensamente vamos como si juntos me muero ir a ver intensamente con vos claro irían encapuchados porque a Grego le divertía encapucharse según claro tenemos que ir encapuchados es una estrella si vamos a si 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 vamos a tener que ir encapuchados mira como te cuida la familia pero me encantó plan para el fin de semana me encantó ir con caro y después vamos a merendar me encantó dale debe estar tranqui de gente ¿no? algún shopping ¿a dónde es? ¿dónde lo es? ¿en qué cine lo es? en el dot podemos ir al dot a el cine Marc Palermo si me quedamos cerca el dot el dot es verdad ZN Unicentro al abasto no no ¿qué es? el abasto es el shopping que está más corriente yo me abasto ¿no? claro sería al magro creo que eso ya no lo tenés cerca de Chacarita cerca de Chacrita ah sí 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 a la de Chacrita ok más o menos por ahí bien bien pero vamos a vamos mejor a Zona Norte sí ahí en ZN hay un montón de shopping también hay un montón de cines donde podemos ver entonces bueno siento como eso como que hay unas personitas adentro de mi cuerpo que me dicen gracias por el short y mira como le pega le pegó bien igual que la torta frita también le pegó bien cuando cuando la probaste acá en vivo me acuerdo bueno claro te dejamos en paz muchas gracias por visitarnos te traemos un montón gracias caro por ahora no hay más viajes o vas a volver a viajar te traemos o te vas un poco en VA sí un poco de VA un poco de ZN hay nada un poco de nuestra tierra sí un poco de nuestra tierra así que nada nos vemos el miércoles que viene ya con muchas cosas así preparadas digamos hermoso sí gracias bueno gracias caro en serio va caro así como entra se va luciendo el look peinando un tanto rebelde que tuvo hoy acostumbrados a las aguas norteamericanas que a lo mejor son un poco más duras en cuanto a las sales que es lo que hace que se le buclea el pelo no cuando se lo lava con agua de acá cosa que no pasa además cambia el producto el shampoo cambia todo el pelo se está comiendo el jory el pelo se está arrodillado yo estoy para anunciarlo ah nos queda perdón 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 después de esto porque está el monstruo ahí afuera che les digo Jorgito en cada momento de tu vida cállate desde hace más de 60 años Jorgito está presente en todos los momentos más lindos con sus clásicos alfajores conitos bizcochitos y gazetitas también con los maxi alfajores jorgelín y las bandejitas para compartir con amigos y familia seguirlos en instagram y en tiktok porque Jorgito es el alfajor que nos conecta a todos gracias Jorgito y ya lo tenemos ahí loco ayúdenme a presentarlo ayúdenme a presentarlo por favor fuerte el aplauso para nuestro amigo Acru que está en Centena de Arona dale Acru mandate vieja se fue boludo se fue bueno bienvenido gracias disponga disponga ¿cómo está Club España Colombia estuviste viajando de vuelta en tus tierras gira por el conurbano hemos llegado a casa lo que estoy durmiendo es realmente bestial después de este mes o sea bueno claramente estoy trabajando full vagancia ¿hace cuándo llegaste acá a Argentina? hace no sé una semana ya llegué estoy ahí metiéndole al estudio pero venía con un cansancio acumulado bestial y estuviste con Jorgito también bien llegaste apenas llegué tuvimos dos fechas en zona sur y en zona oeste en el conurbano así que fue increíble explotado salió increíble y nada muy muy loco habíamos tocado en Colón en Colombia estuvimos grabando en España esa pregunta te va a decir la gira ¿por dónde? increíble estuvimos en Medellín y en Bogotá primera vez ahí con la banda todo así que súper contento porque era algo que tenía re pendiente ir a tocar allá y encima poder ir con la banda fue como cumplir un sueño la verdad en España salió todo increíble estuvimos grabando hicimos un montón de música colaboraciones cositas y además justo coincidió con que era la presentación del Duco ahí en el Bernabéu así que pudimos ser testigos de eso increíble histórico emocionante ¿estuviste con el amigo? estuve con mi amigo ¿no saben lo que le metió la joda ese día? este hombre o sea es la primera vez que lo puedo ver bajo la luz del sol digamos yo no sabía que tenía este color de piel lo estás conociendo de día es tremendo después de años es tremendo después de años realmente nos ha juntado mucho la noche porteña vamos a decirlo así y ahora hubo como un un par de veces de día un mapa desbloqueado igual para que me veas de noche vos tenías que estar también y yo bueno de día de día no hago lo que puedo con lo que tengo me gustabas de seguridad vos exactamente fui a darme un gustito no sabía que te gustaba la nocturnidad ah bueno o sea decirlo al lado de grego es como un poco fuerte bueno obvio obvio o sea estamos hablando de rangos bastante gente degustadores catadores de la luna digamos de la luna catadores pero no si me gusta me gusta bailar me da un gustito lo pasamos bien y se dio lo portamos bárbaro portamos bien ahora que vos volviste de viaje y decís estoy descansando y cansado como el lado podés descansar o soy un tipo que decís che boludo por más que tenga estos 5 días me busco un plan en la noche que vas a hacer son cosas así que lindo tengo para descansar y después metés otro plan o podés y disfrutás de la nada mira estoy aprendiendo a descansar la verdad porque de la nada yo soy de esos que van a fondo y se te baja la térmica y terminaste matado enfermo viste con cansancio acumulado y ahí como que te obliga el cuerpo a descansar pero soy muy manija o sea me gusta mucho ir al estudio me gusta mucho estar en contacto rapeando grabando haciendo buscando entonces paso 2 3 días de no hacerlo y es como que ya el cuarto día lo necesito o sea voy y me armo un plan me junto con un productor me junto con un artista avanzo ¿qué haces esos 3 días de descanso? hobby o cosas ¿qué haces? ahora ahora me da un gusto estoy bastante feliz pegué el FIFA pego el FIFA arranco ¿en qué consola? el Play 4 no quise avanzar más está muy bien la Play 4 está súper bien ¿o no? sí yo tengo la Play 4 te terminas timbiando si tenés la Play 5 te timbiás pasás tiempo de más oh la puta y abro así esos sobrecitos random pum me tocó ah estás en esa claro yo la vi en pandemia y amigo es un vicio esa mierda sí sí empezás a abrir sobrecitos para para cuéntame expliqué molea que el que no entiende el concepto de sobrecitos es decir yo también el Ultimati Team exacto te armás como un equipo online y vos te dan sobres vas ganando sobres y a medida que abrís esos sobres te tocan jugadores vos no elegís el jugador entonces tenés que tener suerte y que te vayan tocando sobrecitos figuritas digamos claro pero virtual pero virtual y tienen que tener química entre ellos los jugadores por ejemplo te toca un alemán no lo podés poner al lado de un francés porque Alemania y Francia en la segunda guerra no porque Alemania y Francia no se conocen los jugadores te toca el la defensa del Paris Saint Germain y el equipo juega mejor guerra menos pase cosas así te lo expliqué muy así agrandando pero como en el fútbol pero se entiende boludo se entiende y acá laburar es otra cosa viste laburar es otra cosa está bien pero el cable a tierra tuyo que venía de una gira vieja a mí me yo lo usaba mucho como cable a tierra eso por eso me parece increíble qué gustito ahí y qué estás en esa hora estás corriendo de esa no estaba tratando de descifrar lo que decía la bandera culiado el que está al revés no para la gente que está viendo los del alambrado los del alambrado mirá que banderón pa senchada qué grande un saludo qué mafia qué mafia qué me decían perdón bien no estamos o sea está bueno tener esas actividades que te lleven a tener la cabeza solamente en algo viste que realmente porque una play poner un juego y más un partidito vos realmente estás ahí pero después te dice no sé disfrutar de leer un libro y todo y digo haciendo voy con la estimulación que tenemos hoy en día capaz cuesta un poco más sentarse y sí hacer cosas que realmente puedas controlar la ansiedad la manija la dopamina quizás te va de nuevo es lo que dice que el FIFA mal que mal si bien obviamente te alivia la cabeza no está pasando en el laburo estás en una sigue siendo una dopamina que te están mandando no 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 o sea no lo digo digo que es una actividad bueno sí pero es una actividad que realmente te tiene ahí boludo cuando un jueguito estás ahí entonces dejás de pensar todo lo demás se va está bueno y si haces sino una actividad en tu tiempo libre que te requiera también poderte pensar es como que no sales nunca de esa de esa de esa computadora que está prendida no porque es un CPU no es que empezó hablando en serio y le pasa un momento en el que está hablando mucho en serio y se empieza a reír porque tiene que hacer algo en joda yo lo sigo yo lo sigo a morir lo sigo a morir lo sigo a morir sí es increíble yo me doy el gustito ahí chileo salgo me voy a jugar al pool me cabe jugo al fútbol me gusta mucho el fútbol sí 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 me gusta me gusta la actividad allí el fulbito me vuelve loco ping pong no no sé el ping pong me tiro tiro un swing o sea me defiendo alguna tiro ché sos competitivo no sí porque no me acuerdo una entrevista que vi tuya que dijiste que competías en todo y te recontra imagino todo tryhard jugando cualquier cosa y calentándote no bueno tampoco la ya no te calentas no ya pasé esa etapa ahora comparto hackeo más pero sí sí tuve un momento tuve un momento sí cuando me pongo en algo que me gusta como que voy muy a fondo la verdad ¿y qué te pasa cuando por ejemplo volvés a una plaza a rapear y sos el acru con toda tu historia sobre todo en formato plaza y aparece no sé cae un pendejo y te la cota y es como es parte del juego ya sé pero digo vos con todo lo que traes porque el otro día vi una batalla que vos volviste con latinaje puede ser que volviste a competir y está buenísimo pero a la vez vos tenés como una presión te cagás de risa te lo tomás medio así competitivo ¿qué pasa en acru en esa plaza? y creo que hay un poco de todo pero más que nada uno va a divertirse a mí me pasó un poco que es como que yo siento que después de tantos años de haberle metido uno tiene como la bendición el gusto el privilegio ganado de poder vivir ciertas cosas pero participar de esos eventos para mí es darle las gracias al lugar donde uno viene donde se origina y jugar hacer un rato más y pertenecer digamos en el sentido de ir disfrutar que sea si va más tranquilo que en otra época ahora toca ir a disfrutar si perdés perdés no me estoy jugando la vida y no sé qué exacto antes en un momento era como bueno tengo que ganar esta competencia porque esta competencia me abre la puerta para esto y hoy en día voy disfruto de chicos al lado de pibes que rapen increíble no aparezco en ningún flyer no estoy subido a ningún lugar simplemente voy anónimamente como uno más me anoto hago filtro de la clasificación como fue y disfruto no hablo ni con la organización che mirá quiero saber si voy para ir entonces siento que está bueno ir y disfrutar y darme el gusto de poder ir a una plaza y también encontrarte con esto tipo pibes que te dicen che hermano mirá te escucho de hace ocho años che hermano mirá tengo tatuada esta frase che hermano no puedo creer que estás acá qué gusto poder compartir con vos qué podés decirme de esto viste como que por fuera de la competencia pasan un montón de cosas de amor y de feedback natural re poderoso viste que es increíble che hablás de de bueno esta devolución de la gente que te sigue que te fanea hay algo muy loco que a mí me flasha que no le pasa a todos los artistas que es el tema de los tatuajes hay mucha gente que se tatuó frases tuyas con muchas amigos o sea yo de hecho tengo amigos que se han tatuado frases tuyas y a mí lo que me me hace pensar siempre es Agustín qué frase se tatuaría de Acru si vos tenés que elegir una frase tuya no que me digas esta es mi frase pero en este momento de tu vida qué tatuaje te harías de buena pregunta de alguna de una frase propia si oh shit digo elegí una amigo porque capaz es que es difícil pensar que se me venga una pero así como que lo primero que se me ocurrió fue esa de así que me vino pero no me gusta hay varias que me gustan pero que se me ocurra ahora es la de trascender de la materia sin banalizarme esa me parece importante quiero preguntarte por eso mirá fuiste una frase muy profunda como son la mayoría de las tuyas esta cuestión ideológica tuya tu último corte diente en mano digo bien que es la historia de un marginado por la sociedad ¿de dónde viene eso? ¿dónde lo va más? ¿de tu viejo? ¿de colegio? digo vos podrías hacer una cuestión mucho más comercial por decir una manera no digo que no sea lo que es ahora pero hay algo del rap de la conciencia de la de esto de interpelar a la sociedad ¿de dónde viene eso? ¿sabés que justamente ha sido como un gran debate mío a medida que fue pasando el tiempo como qué voy a decir y qué voy a hacer con los recursos que tengo ¿no? hoy en día por ahí cuento con mucho mejor calidad audiovisual para hacer una obra en todo sentido y me ha pasado mucho decir che estos artistas están creciendo en sus herramientas pero quizás su propia herramienta la inicial quizás siento que no se está empujando tanto y eso me ha estimulado a mí a decir che ¿qué estoy haciendo yo con lo mío? ¿viste? y siento que uno trabaja con las palabras y las palabras tienen un poder y tienen un trasfondo y a mí me pasa que no sé yo crecí en San Martín vengo de Villa Sagala un barrio obrero toda mi infancia fue en Tucumán un barrio gráfico Lastalita un barrio tipo de campo del norte del país tengo conciencia del lugar de dónde viene y de la realidad también y siento que hay un momento donde los artistas tienen también que decir y hoy en día conecto mucho con eso siento que hablamos todo el tiempo de Charlie de Spinetta y del Flaco como una mística que termina siendo lejana y hablamos de sus palabras y que agarramos de su discursiva y el trasfondo de sus palabras para esta generación como que simplemente hablar de ellos por hablar de ellos ¿viste? creo que hay que empujar nuestras palabras y ver qué hizo la otra generación increíble de músicos argentinos y creo que hay mucho dolor en la sociedad creo que hay un desinterés de empatía con el otro naturalizamos la marginalidad un momento muy individualista exacto y en mi caso particular siento que diente en mano una canción pendiente mía del alma de decir yo sé que el día de mañana en este momento dije esto y que hay una canción de Acru que habla sobre esto y tengo la conciencia tranquila de haber expuesto esto que yo creo que para mí es importante así que creo que es un poco algo heredado de mi viejo de haber estudiado donde estudié y de crecer de donde crecí bueno eso te iba a preguntar porque vos sacaste el tema yo te quería preguntar el Tucumán ¿qué quedó en Tucumán? ¿volvés a Tucumán seguido? ¿hace mucho que no vas? voy cada un par de años fui hace como dos mi mamá ahora está viviendo en Tucumán entonces nada por fuera de mi infancia y mi historia familiar que tengo muchos familiares allá tengo que volver ahora en breve a visitarla las últimas veces estuvo viniendo ella por el trabajo que yo estaba teniendo pudimos traerla y que venga y compartir pero sí Tucumán para mí es mi infancia conciencia de naturaleza y del tipo de niñez que uno transitó o sea es la infancia y la familia digamos ¿la has recorrido Tucumán? ¿tací? sí el chico el lugar es maravilloso eso que tiene sí hermoso hermoso mágico mágico y nada los primeros contactos con el arte vienen de ahí viste mi papá es tucumano es escritor tiene mucho cuento mucha novela armada alrededor de escenarios en Tucumán y viste situaciones creo que esa conciencia medio social la hereda un poco de él digamos ¿y algo del folclore no se te metió? hablando de una provincia norteña es que sí súper en mi casa toda mi infancia fue súper Mercedes Sosa mis primeros rapeos fueron tocados con guitarra porque estudiaba en una escuela de arte algo de payada había recontra viste yo estudié en una escuela de arte que había ilustración pintura grabado escultura danza música teatro y dentro de la rama de música estaba folclore y danza qué bestia entonces mis primeras rapeadas yo sin saber que existían las pistas de internet y que ni el beatbox eran con guitarra porque uno de los pibes de folclore agarraba la viola y se ponía a tocar ¿me entendés? y me daba pie para que yo rapee y empecé rapeando con guitarra así que viene ahí y además vale voy a decir rapear ¿te acordás cuál fue la primera vez que te tocaste con el rap? o sea ¿qué viste? escuchaste ¿cómo carajo la primera vez que te sentaron? si un pibe de Tucumán termina escuchando ¿cómo es? y sí porque viste que esto del interior siempre está como que llega o después y también diciendo que se instaló en la cultura pero se está explotando cada poco imagínate ¿vos cuándo tenías hermano? ¿cuánto tengo? ¿cuándo tenía en aquel entonces? ¿cuándo empezaste a rapear? cuando empecé a rapear sí 14 empecé a rapear a los 14 pero empecé a curtir como el mundo del hip hop a los 10, 11 años bueno ¿y te acordás cuando ese ese olor a hip hop? sí bueno como una musa me gusta el olor a hip hop un pedo de raperos ¿no? como si fuera un sándwich de milanesa de Tucumán que te pasó por la espalda ¿no? que te lo sirvieron claro es como es porro exacto bueno yo eso escuchaba mucho rock de pibe ¿qué escuchabas? y escuchaba Led Zeppelin Rolling Stone me acuerdo todo el boom de Callejero cuando era pibe fue como uh quiero un disco de Callejero ¿viste? fue el primer disco que me compré te cuento que lo estaba viendo del Indio Solari un cariño enorme a la leyenda mística de nuestra música bestia absoluta me puse nervioso imagínate por eso lo dices sí y mucho por mi viejo ¿viste? y me pasó eso que yo tenía ese género seredado ¿viste? y de repente cuando era pibe fue el boom del reggaetón y me acuerdo de empezar a escuchar a Don Omar y Coscuyuela Tego y sentir que si bien ellos venían del reggaetón era como que le pegaban distinto no sé era lo que interpretaba siendo un niño y empecé a escuchar full Tego Calderón Don Omar y Coscuyuela era lo que más sonaba cuando era pibe el boom del reggaetón y a partir de ahí me empecé a ir como a música más antigua de ellos y empecé a encontrar con que era más que tenía que ver con el rap pero no sabía ni qué era el rap fue como muy de escucho a estos chabones y me voy a escucharlo un poquito más atrás y cuando un día en una reunión familiar era como un 31 un 24 de diciembre un festejo me acuerdo de ir antes a la casa de uno de mis tíos y de mis primos estaban fregando los pisos limpiando la casa y ponen un disco de Lauren Hill a una prima mía me dice mirá esto estoy escuchando y fue como no tipo qué es esto y empecé a escuchar Lauren Hill como la primera música en inglés que escuché fue eso y a los 11 años cuando entro al secundario descubro que eso que yo venía escuchando era rap por un grupo de pibes más grande que tenían 16 17 que hacían freestyle y rapeaban y subían temas a SoundCloud a MySpace y dije ah esto es lo que yo escucho MySpace esto es y me empezaron a pasar data los pibes me veían ahí todo curioso con 11 años un día me les pegaba al lado ¿y ahí arrancás a grafitear también en esa época? claro yo conocía los Rocket Power tenía 11 años y estaba el hermanito de uno y boludo eran unas bestias los veía todo empilchado las rastas como rapeaban andaban en skate hacían beatbox pintaban y era como no son super poder mal mal y los locos vieron que yo estaba ahí y me empezaron a pasar a pasar a pasar cosas bueno mirá si querés pintar anda comprate este aerosol allá estas son de estas y a tomarme de pollo pero en toda la cultura del hip hop también te metiste a taggear a grafitear todo claro porque yo fui a estudiar dibujo yo quería ser tipo profe de dibujo muralista y de repente conocí a estos locos y empecé a meterme ahí y nada dije chavo a la mierda todo grafite empecé a bardear a bardear a bardear y te pasó con el graffiti que creo que sí que una vez que has preso o sea me metí varios chucos y escuchás pero hay una anécdota que no sé donde la adquirí y una vez alguien te dice si vos te querés dedicar a esto no puede estar o no pasa algo como que estabas grafiteando y cómo es eso nosotros empezamos a pintar un montón por zona norte y activar un montón y el ira fue por el graffiti que yo llevo a las competencias de freestyle por un chico que conozco en el graffiti me comenta que había competencias de freestyle y él ya me conocía que yo rapeaba y fui como que siempre fui muy de la mano y esa cuestión de che tengo mi equipo mi crew y vamos y rapeamos allá y después aprovechamos que fuimos a ese barrio a rapear y pintamos en ese barrio como que era la doble y empezamos a activar así en distintos barrios distintas situaciones y en un momento se nos puso como objetivo del equipo era tener tres piezas por cada estación de tren entonces claro entonces íbamos y pintábamos entre Carapachá y Munro tenemos que tener tres de este lado y tres del lado del frente después tipo Florida y Vicente López y así íbamos por las estaciones y estábamos pintando y bueno por el graffiti obvio que terminás en Bardo y empecé a conocer gente más picante el graffiti a compartir un montón más a curtirlo un poco más y yo ya estaba tocando viste ya me empezaba a alejar de las batallas me había salido una fecha Uruguay y un día antes de irme a esa fecha Uruguay me voy a pintar con unos logos que estaban re en una y terminamos ahí en viste la comisarisa que está en el sótano de Retiro no malísimo no claramente ninguno de los que estamos en esta mesa la conoció no malísimo dejame contarte bueno bueno estoy más cerca de conocer el Recoleta Mall que está enfrente que la comisaría que dijiste recién en Retiro empecé a tener situaciones por el graffiti y uno de los pibes me dijo no Perry o sea mirá te estás yendo mañana a tocar por primera vez a Uruguay y estás acá en una celda me entendés estuvimos hasta las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana salíamos con el buque bus para ir para allá a Montevideo no culiado y ahí dije no no puedo aparte estoy firmando o sea en ese momento yo seguía firmando Acru claro me entendés yo tenía temas subidos regalados malísima boludo boludo yo no quería soltar a lo que había construido como grafitero pero ahora grafiteas con otro AKA y ahora a veces tiro otro con otro nombre huevé un poco más me dio un gustito pero no se sabe sí no no subo nada el anonimato no subo nada es súper eso allá en Córdoba había uno que se llama Logos sí y otro acá está acá está quizás así hay uno que se llama No Me Baño sí las bestias bueno está qué onda ese mundo no sé el grafitero no se muestra pero pero capaz cómo es la movida o sea esto de que capaz vos taggeas sapo nunca aclarás quién sos hay algo de anonimato en el graffiti y porque depende que tan a fondo vayas me entendés y como nos haces como el la deep viste el coso de la deep web el iceberg de la deep web rangos claro el graffiti por ejemplo lo más accesible pintar Paola te amo me encanta el culo por ejemplo viste me gusta porque sos profundo sí 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 me gusta tu firma claro eso es nada después tenés algo más elaborado después el graffiti chiquitito después cómo es el mundo y cuáles son esos que vos decís te metes con gente más pesada qué hace un grafitero pro 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 qué querés decir vos gente más pesada hacen cosas más grandes se meten en lugares o sea vos podés hola vecina María quiero hacer un cómo le va espero que ande todo bien si veo que tiene la pared toda bardeada podré pintarle algo le puedo mostrar lo que yo hago sí sí pasá pibito viste pintá bien pedí la pared como ese es el ok ese es el después tenés lo que pintan no sé las persianas de los locales por la noche perfecto después de eso tenés los que pintan los trenes y después de eso tenés los que pintan los subte y ahí ha llegado uno de Argentina a pintar un avión un avión un avión un avión sí un grafitero que se metió en seis así como entonces como que hay rangos entonces depende qué tan plaga querés ser porque que vos veas el tag de los no me baño hablan de que están en todos lados y eso no está tocando timbre hola doña María vengo a pintarte la casa o están tocando muchos timbres claro bueno como el que pintó el obelisco que fuera zarpado lo pintó violeta y después lo fue pintando después con el 9 de julio creo que lo pintó con la bandera argentina y veo que está siempre que lo está pintando todo el tiempo y nadie lo ve al chagón y de repente pum está el obelisco pintado no amigo son unas proyecciones esas no es grafiti no es real no es real y no está no está bueno que le falte el respeto de esa manera boludo no no pensé que es zarpado yo estoy para que Acru me ayuda a que algo pase hoy que necesito tu ayuda no no yo quiero que hoy suceda algo mi amigo Fran Gómez rapea muy bien para un amateur nos volvemos locos si muy bien no pará pará nos volvemos locos nos volvemos un rato igual ya te dejaste dejame un rato a mi después hablás vos dejame hablar un rato a mi yo quiero que Fran vino a red el año pasado casi nombró otra señal donde la que trabajamos antes no se puede y siempre quise que rapee rapea bien y yo le digo boludo viene Acru no pero estás loco Acru es una eminencia le digo pero además una eminencia es un gran tipo que es una buena persona que no va a tener rapeamos acá afuera boludo no me tomas de este compromiso yo te dije después me lo vas a agradecer y lo vas a subir a tu Instagram te dije lo que va a pasar el camino natural el pelado también sabe se está haciendo un poco el boludo si vos te vas a hacer boludo vos te vas a hacer yo te voy a hacer ponemos una basecita y cuando Acru se las pasa y un poquito lo que puedan un poco no 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 los empujás si obvio yo estoy para escuchar a la cabra no 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 yo estoy para escuchar a la cabra te estás botoneando te estás botoneando no firme nada para no semarme quilombo estoy acá en la nona es un bardo si ya yo rapeo yo rapeo no no a mi no me da el cuero a mi tampoco boludo si no me escribís algo no arranco no arranco a ver una escritura ahí tirando una cosa listo te va a escribir algo Frank poneme una letra de Serrat de última que te la rapeo yo voy a aprovechar este momento para primero darle las gracias a todos vos sos un hermoso ya hemos compartido miles pero no agradecerle de corazón porque es muy zarpado lo que están haciendo ustedes saben creo que son conscientes o sea le están regalando muchísima alegría a mucha mucha gente o sea muchos amigos mismo yo mismo que no prendo nunca siempre estoy consumiendo alguna cosita de youtube con spotify en la mía vi el debut de su programa los primeros todas las primeras transmisiones las vi y me parece increíble lo que hacen como conectan como hacen que la gente se divierta goce se cague de risa con la habilidad que tienen me parece supremo a fran me lo he cruzado en un par de eventos hemos compartido ha venido a la escucha del disco del don boludo hay algo muy loco que no la quiero bajar ni en pedo pero te lo voy a decir ahora te lo voy a decir afuera pero te lo voy a decir ahora acá el día que yo fui al estreno de tu disco el último disco que sacaste esa madrugada falleció mi abuela boludo o sea la estoy rebajando pero boludo ese disco me quedó muy grabado en el recuerdo boludo y por eso vos estás agradeciendo yo también te quiero agradecer a vos porque posta boludo qué lindo este momento qué lindo este momento y encima fue todo no es que se estaba muriendo y se murió tipo fue todo muy inesperado entonces amigo todo ese fin de semana en el duelo yo iba escuchando el disco boludo y fue re loco no te lo iba a decir nunca por mensaje porque me decía una boludez pero son de vuelta las gracias por este por este momento que estamos compartiendo gracias 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 de corazón gracias a ustedes por lo que hacen son de mentes vos estás estás de mente o sea es una yo lo que consumo tu mierda no tiene sentido me cago de risa disfruto en abundancia y vos sos mi tío boludo o sea yo yo tengo recuerdos el tío que cae borracho no no leyenda a otro nivel o sea yo tengo viste el éxtasis de ser niño y estar empezando a perturbarte viste como disfrutar de cierta vibra oscura pícara y me acuerdo de estar mirando la tele y empezar a decir verga pija culo y que mi vieja diga que estás haciendo salí ahí que me saque de la tele que vos aparezcas entres en acción y que mi mamá me saque de esa situación y yo tipo irme estaciado de acá voy a escuchar esto entres o sea hay una semilla del ADN de mi insulto que sos vos como argentino te lo tengo que agradecer porque has puesto la semilla de la has perturbado mi infancia digamos con calidad así que te lo agradezco como él un montón una nueva corriente poética latinoamericana con base en Argentina exactamente hermoso che yo quiero si tenemos que cerrar que rapee la cabra que rapee lo que quiera nos encantaría para que para que lo escuche obvio y meta un poquito más creo que le contamos la liga bazooka lo estamos metiendo un poco en el universo que vengo loco primero esto si podés obviamente tener el lujo uno de los mejores raperos del país que nos regale un poquito su arte lo hizo en el blog agradezcámoselo que lo pasamos acá también estuvo buenísimo y aclarar que ya sé que es en vano y lo tengo que hacer a los pelotudos del chat que me dicen no le den cés a Fran de que yo sé que una partita de Fran tiene ganas y que algún día lo va a hacer ojalá se va y cuando sea no te regalas conmigo pero hoy nos estamos conociendo un poco más bueno muy bien dale dale tranquilo aparte que el aporte musical al programa de hoy ya está por suerte creo que no lo vio no lo vio hay una joya de nuestra música mejor dejarla ir estate atento cuando suban el programa ojalá no corten esa parte hay rumores de que se corta que se vio solamente en vivo hay un rumor muy grande de que no va a trascender de que no va a trascender de que no va a trascender queda una joyita para los que lo disfrutaron en vivo perfecto dos números en vivo uno atrás del otro primero un dúo y después un trío no no y el dúo era el tolón pero al lado de lo que vino después en octubre nuestro amigo Acru va a estar en el Harlem Festival el conocido festival de música urbana en Santa Fe así que nuestros amigos de Santa Fe vayan a verlo cariño y a toda esa gente de Santa Fe increíble espectacular gran festival ese hermanos están rompiendo los huevos al pibe que rapee boludo así que lo elegimos primero si tiene ganas obvio si si preguntemos si esta es la pista subimos un poquito el volumen ahí está se le puede dar un poquito más el volumen estás sordo ya ahí va ahora sí oh mierda oh mierda te mando nomás pero no te quiero papi estoy con el pela con el grego con Yashu y con Frank Gomez escupiendo esta mierda frente al mic que ahora come de mi birome de las palabras sin nociones que parecen acomodadas o tocadas en renglones pero en realidad estamos en la posta acá en Olga piloteando Yushiso en la sombra haciendo de estas obras obras que no las compran ni en Walmart que te pueden contar lo que mi verdad informa con el grego tomando fernet estando en pedo bailando cayendo al compás del suelo un tema de tego allá en el Bernabéu en Claupoleu en Gleu hace Reú Román el 031 es la Creu con el pela por el Córdoba que anda por ahí disparando esa picardía que parece salida con pólvora de esa sonrisa de todo ese lenguaje él tiene más personaje que el mismo que personaje y el Yashu una historia inolvidable capaz de hacer en mi memoria recuerdos incalculables diciendo chico diciendo yo también practico y de esos insultos fue que dije compito pero ahora hicimos algo artístico como vos que sos pícaro tenés esa cosa de lírico guardado ahí porque también tocaba con los acordes de una forma que los del norte yo quiero recibir algún tipo de informe que me informe la picardía y la habilidad que tenía este hombre para hacer que un par puedan encontrar la forma de insultar con una calidad tan enorme Frank Gómez mi hermano está ahí en la Liga Bazooka está tranquilo disfrutando disfruta ahora también vas a hacer de lo que pilotean la batuta vas a escuchar esto y le vas a poner me gusta un tipo de influencer yo en realidad no proyecto eso solo disparo frente al condenser cosas que pueden gustarte o que quizás no te convencen pero el cráneo de Bender cuando me escuche también se retuerce así que les agradezco a cada uno de los presentes por estar acá compartiendo este instante de mi mente correlativamente a los que están detrás del vidrio y a los que están en la vereda del frente que sepan que la mano del Diego para mí va a ser para siempre así que muchas gracias por levantar esa casaca el Slam Sudaka se cuida de verdad como una placa que se cuelga en este ritmo de rapeo que sirven como Leo Messi levantándote un trofeo así que les agradezco a todos por haber gozado conmigo de ser testigo por lo ganado por lo compartido por también lo perdido se ponía reflexivo prefiero ahorrarme ese motivo así que por ahora sigo gracias por lo que están haciendo hay mucha gente sonriendo escuchándolos a ustedes por ende evidentemente aprendiendo disfrutando al momento de su gran entretenimiento que le hace sentir que se relajan del estrés y le pelean a contratiempo mucho trabajador artista orador soñador surrealista generador de montones de conquista agradece su participación y su punto de vista por lo que le están aportando frente a una cámara yo acabo de disparar estas palabras como si fuesen una ráfaga tan sagaz como el de izquierda de Rafa Nadal y alguno lo va a mirar y va a decir what the fuck poner un emoji tarde ya está ya está no puedo más tenés que cerrar el ensayo hermano amigas tarde vos querías que rapee yo boludo vos querías que rapee yo boludo no hay forma es que no hay forma culeo que locura habla es como se pone hablar en modo rap pero no es que si rapee pero habló no 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 nada hermano no y habla y lo que dice tiene un contenido de la concha no solo habla habla baja una data tremenda sabiduría gracias no que bestia loco impresionante no cuesta no acaba de hacer que suceda algo en este estudio impresionante para todos los que estamos acá también para la gente que está afuera la gente en su casa wow amigos escucharon eso no culiados gracias gracias que locura esto vivieron por vos porque a estas horas ya viste nos están echando gas generalmente ahora no hay gente grande gracias por estar por el cariño por la energía por disfrutar acá con nosotros amigos acá les trajimos unos regalitos las casacas estas casacas las hemos diseñado con mucho amor la estuve usando mucho la estuve haciendo acá para todos lados usted ha sido un representante un ortodoxo y a veces me olvido me ponen el chat estoy enfermando bro la revera de acu bestia si te vi gracias amigo gracias por favor uno lo hace con amor y encima que el otro lo goce es una bendición así que nada les traje una casaquita gracias hermano que la disfruten que lo gocen va a ser gracioso y divertido verlos con eso la verdad si te soy sincero me cago de risa viéndolo con una de esas hermoso boludo me vuelvo loco me vuelvo loco por favor gracias gracias por la energía por el amor y por lo que hacen boludo super auténtico estaba muy contento de estar acá de ayer le estaba diciendo no voy a ir con los pibes estoy yo soy por ahí un poco más yo vi que hiciste la historia todo me va mucho es que posta que consumo lo que hacen lo super disfruto y fue un festeje dije bien ahí lo voy a ver voy a poder darle las gracias voy a poder hablar con el batman de mi infancia el batman el bartender de puteada el ADN de mi puteada la semilla del ADN y la puteada es perfecta la frase sos el ADN sos la semilla del ADN de mi puteada después lo vamos a ver para volver a escucharlo lo aplaudimos y lo despedimos gracias por tu tiempo gracias hermano posta boludo para para escuchame para no te vayas porque con vos nos vamos todos que nos los que les sale a vida en vender lo del vamos con amigos de Uruguay les contamos con nuestros amigos de Sonia que volaba el 5 de octubre llega Olga y las bandas eternas a la Antel Arena en Montevideo con Miguel Lucas Tefi y grandes invitados sorpresas les voy a decir yo vi ese show es un show lo vi en el Movistar Arena y ahora viaja a Uruguay además van a estar sorteando un 0 kilómetro entre todo el público esto es real lo hicieron en el Movistar Arena un autito vas te ves un show escuchas un par de gemiditos un poco de música las entradas donde están a la venta en www.antelarena.com.uy uy no de uy pasó algo uy de Uruguay o escaneando el código QR que está en pantalla ahí al lado del señor Friedman muy bien loco ahora sí José qué placer tenerte Julio muchísimas gracias bestia muchísimas con vos nos vamos todos cerramos el programa con vos porque hay que cerrarlo después de esto presentamos el alumno sin saber sobre tecnología con los amigos Dan Breitman y Aníbal Pachano desde donde lo único que no hablamos fue tecnología eso te iba a decir que vos dijiste ahorita hablaron del ADN de la puteada que vos dijiste que este viene muy pipiado este viene con mucha puteada viene muy pipiado el más pipiado del año va a ser y que lo disfruten muchísimas gracias por este aguante de todos los miércoles nos vemos el miércoles que viene gracias bestia muchísimas gracias nos vamos chau gracias muchas gracias claro porque es no solamente sino que además escuchamos mucho que dice no o y justamente por eso estamos acá por todo esto en esta nueva entrega de Hablemos en Saber 2024 donde hoy contamos con la notoria presencia del Toto Kirchner muchas gracias muchas gracias por invitarme nuevamente que sorpresa vamos todavía vamos todavía gracias voy a lo que son los invitados de honor de lujo por aquí Dan Breitman muchísimas gracias por decirlo bien sobre todo bien gracias por invitarme estoy muy muy emocionado y contento y halagado y cerrando fila de este panel notable el señor Aníbal Pachano gracias suerte que no haga la rima bien y mira que tema vamos a tocar la tecnología la tecnología cosa que por ejemplo en el pasado década de 1950 1960 poquito ahí 1940 principios de 1900 1900 más cosas viste ahora de 1990 en adelante una cosa que viste nos estamos estrellando contra la tecnología poco tiempo atrás la diversión cuál era ver pasar el surgi por la puerta de casa hoy en día la nona se está viendo un real madrid manchester city en el celular o sea nos vamos a estrellar nos vamos a estrellar discúlpame que lo diga cómo lo ven ustedes a ver cómo como mierda lo ven a mí me parece que es un camino de ida la tecnología o sea es un camino de ida no podemos retroceder no bien porque es algo que tenemos que asumir que que no va a cambiar creo yo yo cada vez soy más adicto no puedo ponerme un límite 6 horas 40 mirando a la pantalla más que lo tengo todo el tiempo o en el pantalón o en bueno esa es una de las cosas que quiero decir no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás es lo más importante estamos subidos a una ola de avance tecnológico que por más que no estemos de acuerdo a dónde nos va a llevar no nos podemos bajar para mí eso es importante bueno igual la tecnología viene del mar ajá del mar del mar sí y es muy loco pensar que los cables los traen los caballitos de mar claro por ejemplo pero porque son el wifi o sea que nosotros estemos transmitiendo esto acá ahora va por abajo va por abajo es imposible que vaya por abajo y llega a la costa argentina no es imposible que vaya por abajo va por abajo no va por abajo porque vos crees seguramente vos crees seguramente vos crees seguramente vos crees que va de los satélites no es de los satélites porque seguramente seguramente crees porque estás equivocado porque estás equivocado yo lo que te quiero ¿me dejás después? pero me dejás cerrar mi idea ya la cerrás no la cerré todavía ahora la estoy por cerrar ¿por qué me hiciste venir acá? ¿para pasarla como el orto? no, no, no no era la intención tampoco no era la intención pero quiero decir algo con respecto al agua sos muy susceptible vos viste totalmente para mí sos muy susceptible pero Aníbal escúchame ¿vos crees que no pasan cosas por abajo del agua? viste sí, pero vos crees sinceramente que algo tecnológico que está conectado que tiene que tiene luz puede estar conectado con el agua si la luz la paga porque hay materiales que cubren esa luz ¿por qué grita? porque hay materiales que cubren esa luz que rodean esa luz para que no se electrocuten yo no estoy nervioso ¿eh? yo no estoy nervioso porque cuando uno tiene razón puede decir las cosas tranquilo está nervioso porque no coge pobre ¿quién? no, bueno vos crees que es eso no, yo creo que sí es así ¿no coge? ¿viste que pasa eso? ¿no coges? el que no pone la pone se pone nervioso y vos tampoco coges porque tampoco es que te hagas que tenés una cara de cogida más que vos seguro que sí que yo yo cojo todo el tiempo ah, mirá qué suerte que tengo con el dedo cojo todo el tiempo acá ¿por qué no pasan el whatsapp te pasó 11 5 4 2 9 3 4 teléfono señor yo cojo todo el tiempo con deliveries con rapipago con gente que me trae la comida yo cojo con porteros vos sos callejero te gustan los callejero me gustaría que lo pongas en engraf yo cojo con porteros dijo Dan Breitman mirá yo vi el lanzamiento de la licuadora por ejemplo mirá qué buen sí, de la batidora ¿de la década del 50 más yo 60? yo estoy 50-60 claro era otra Lucille Ball tiraba eso una gran actriz ella vendía todos los electrodomésticos ahí empezamos a entender que existía la licuadora la batidora la cinta transportadora un montón de tecnología que no solamente es este aparatito claro son otros aparatos claro, bueno esto vibradores y todas esas cosas que se derivan lo que la señora podrá entender mejor Grace, vos ibas a acotar algo la mariposita ¿cómo? de la mariposita al bot yo te aclaro arranqué con la mariposita ah y ahora estoy con un bot la gente no entiende, la mariposita es un consolador ponle sí te la podés poner en el c*** también bien como la mariposa tecnicolor bueno por eso escribió el tema Fito Páez mariposa tecnicolor en toda la vuelta que da es para decir la mariposa va en el c***o tiene razón es una nueva tecnología claro es una nueva tecnología yo me traigo con la de esta época sí, sí en un momento uno tiene que blanquear que hay que entregarlo claro ¿cuánto vas a dar vuelta? viste con lo heteronormativo ya está perdón acá me había quedado una cosita colgando y no es precisamente la bolsa de los huevos sino que dijiste la mariposita empezaste usando la mariposita ¿y la cambiaste por el bot? ¿puede ser? por el botox mirá lo que es la cara es un mapa un bot por un bot un bot un negro bot ¿qué es un negro bot? y lo cargo con un SUV ah es como un muñeco inflable es un bot un bot un robot prácticamente ¿es flojito o es duro? a mí me gustan duros a vos te gustan duros a algunos le gustan duros ¿pero el bot tiene miembro? todo todo ah claro pero no es inflable es de masa madre no, macizo macizo ¿eh? macizo por eso es macizo y tiene un y vos ¿qué haces con el bot? pbc lo abrazás ¿cuáles son los ejercicios que vos haces con el bot? todos me hace café por ejemplo me sirve un café ah mirá está bien más de lobby es de alta tecnología lo tuyo es japonés claro la tuya es la última generación no, japonés no ¿cómo no? bueno, los japoneses si, los japoneses la mejor tecnología viene de Japón Grace eso es así igual vos estás equivocada cerrá el orto cuando yo hablo es coreano totalmente bueno, una vez que te lo pudo si lo digo yo no lo respetás si la dices sí lo compré en Corea mi último gracias Corea yo te decía que esa tensión que vos tenés si te pones un bote en el culo que hay mucho nervio porque ahí hay fibras nervios vos te pones cualquier cosa ponte un limón si vos haces el limón claro el limón bueno, no pero entero sin cortar lo metés el culo se va a relajar y ahí vas a aprender vas a estar más pasivo pero no pasivo porque te entra el limón en el culo sino pasivo vas a ser receptivo ahí está ese es el término receptivo cuando uno entrega el culo empieza a estar receptivo eso también es lindo para aprender sí sí lindo es lo que para enseñar también a vos también te vendría bien entregar el culo ¿alguna vez entregaste el culo? pero claro ¿alguna vez entregaste el culo? si yo me acuerde no entonces te lo debes haber entregado mucho porque la verdad que vos te has dado vuelta en algún sueño en algún sueño es que calle otorga dicen pero sí ya yo sí sí lo has entregado sí sí vos siempre fuiste de anodilatado sí de anodilatado una persona rara una persona enferma enferma hasta hablemos de tecnología nunca fue coherente humorista se ríe de cosas que no se entiende y tiene el culo roto hace años aparte yo estuve con él en México sin coger por un montón de mexicanos ¿sabés las cosas que se puso en el culo en México? yo compartía compartíamos habitación de hotel flor de puto siempre lo dije ya yo es re pu re pu pero aparte son los peores lo que se hace son los macos milones de todo a uno que es mal amanejado te dicen viste que te dicen de manera estos son los peores los que se hacen los callejones claro los callejones después te piden por favor dame murra frente a la alcoba hijo de remil puta a mí no me causa gracia bueno creo que nos desviamos un poco en cuanto a la temática que nos reunía que eran los avances tecnológicos bueno se desmadró un poco la charla me gustaría retomarla que acá acá nos había quedado algo colgando que era el bot el bot lo trajiste de Corea de Corea de Corea y sería como un gran muñecote un robot que va enchufado a USB metro ochenta y cuatro ajá y cuánto tiene de calce treinta y siete treinta y siete perdón perdón vos querés volver a la tecnología y vas al bot o sea hay una cosa del conductor que no está pudiendo resolver disculpame y eso tiene que ver con el culo cerrado con no estar receptivo volvemos al culo volve al culo ¿qué problema te acoge en el culo? ¿qué problema te acoge en el culo? que vos no podés llevar la línea coherencia de la tecnología la tecnología nace en el culo ¿qué problema le acoge a usted en el culo? fachano ¿así le dijo? así me dijo de una lo que digo lo que yo digo por eso así hincapié acá Dan eh digo la puerta que abre acá Grace Gold en cuanto el avance tecnológico aplicado al placer claro eso es lo que quería respetar ahí retomaste ahí retomaste retomaste ahí va a ver si podemos cuando uno se se masturba se masturbaba cuando vos comenzaste con la masturbación a mano nomás era a mano pero ¿qué material tenía? a mano primero imaginación claro eso es imaginación yo mismo a veces hago el ejercicio de decir hacete la paja sin mirar nada interesante a medida que pasa la situación es más costoso no pero es un laburo trabajar taca 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 y es la paja que más se disfruta claro porque uno ahí despliega toda podés hacerte un Steve Spee un Tarantino lo que vos quieras claro esto tener la tecnología es la comodidad por eso salen todos pelotudos ahora que tienen 20 años no saben nada no entienden nada bien hacen esta Olga todos los streamings no entienden nada hablan pavada todo el día no trabajan la cabeza la cabeza se trabaja con el ano con la pastilla no se para mucho ustedes sigan diciendo boludeces pero lo que dice Greg Gold en un momento va a ser un problema porque vamos a tener a 500 millones de Robocops en la calle con una pija así que nos van a estar culiando ojalá es lo único que quiero que me culen todo el tiempo es lo único que estoy esperando acá la gente todos estos chicos vos no parás nunca no estás drogado o no no ¿cómo? no vos sabés que es algo que me preguntan todo el tiempo yo soy así soy un alma antigua que hablo mucho muy de corrido pienso mucho una dama antigua hiperquinético ¿ves? esto es antigüedad todo es chico ¿por qué pensás que porque yo tengo el culo roto soy una dama y vos te pensás que sos un chabón con esa cara de Andrea del Boca eh millennial ni a lo que es boludo es un tereré ¿por qué no? ¿por qué no le decís a tu viejo que haga celeste siempre celeste tengo el culo? vos y tu viejo y Virginia y no chiste yo creo que ya estamos en el borde no ay boludo no no te puedo es mucho de golpe que le dije al chico tiene que porque se me vino se me vino él y a Tav se me vino a Tav y quise armar un elenco claro ay no 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 perdón tengo que consultar al contralor a la veedora que está allá si digo este tema le ha cerrado lo hemos sabido llevar está ok nos da el ok bien alguien tiene algo más para agregar o acá cerramos bajamos bandera yo creo no hables más Breiman te lo pido por favor nos vamos a quedar sin trabajo todos ah sí te metiste en lugares pero yo tu papá lo adoro es una persona de bien no vas a decir ahora que te lo querés culiar me encantaría pero no pero él no me da bola no me daría bola ojalá me culé Adrián Suárez en algún momento lo único que quiero que me culé Adrián Suárez y que me provoque y que me genere no que me produzca el sodero de mi vida y ahí sí que me meta sodas en el culo chorros en el culo se llámela ¿sabes cómo mide? ¿sabes cómo mide eso? ¿se dieron cuenta que desde que Schneider es sponsor de la selección salimos campeones en el Maracaná en Wembley y en Qatar ¿se imaginan si hubiera sido siempre? está entrando una enfermera a la cancha a buscar al 10 de Nigeria pobre tipo le cortaron las piernas faltó la suerte nada más va seguro y acaba la cábala